Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este solo por hoy, muy, muy particular, muy especial a las 21.07. Como les anticipamos, es realmente muy grato para mí, estoy muy contento de hacer esto que es una idea especial, ¿no? Porque es algo que hemos hecho muchas veces, nunca en vivo y no tenemos mucho preparado, solamente la compañía de unos buenos tragos, unos buenos vinos, nuestros invitados que ya los voy a presentar formalmente, y más que nada una casa, la casa de Mex Urtis Berea, uno de los invitados, en la cual hemos compartido con el pelado Cordera varias reuniones acá, ¿no? Acá hemos intimado prácticamente, en una fiesta en el fondo, en un fueguito charlando, hablando sobre la transmutación, y después nos hemos visto almuerzos, cenas, y han salido muchas cosas, entonces me pareció lo mejor en vez de hacer un estudio de radio, decir, vamos a ver si transmitimos esto y este clima que se genera en la casa de Mex, que es muy particular, no en la fiesta, sino en los asados, la fiesta es otro clima también, hasta otro. A mí me sorprende que un lunes lo vea Mex, con una copa de vino en la mano. Bueno, pará, te sorprende, también me preocupa. No, no te preocupes, tenemos mucho vino, a mí me preocupa la cantidad que somos, ¿no? Porque entre los que trajimos nosotros, producción técnica, el pelado se le ocurrió hacer un documental que ahora nos va a contar, entonces trajo a varios más, me preocupa por la cantidad de alcohol y asado, nada más. No, a mí lo que me preocupa es que sean todas personas que estén mirando como nosotros somos felices, bebiendo vino, comiendo... Vamos a compartir la felicidad, por suerte, tenemos como siete botellas que espero que alcance. No, no, no van a alcanzar. Bueno, unos tragos, unos tragos. Bueno, ahí sí. Hemos tomado, la última vez que lo hubieron asado fue en mi casa, y tomamos 14 botellas, terminé vomitando al día siguiente del radio. Hoy se te tomaste vos. Hoy estoy medido, hoy estoy medido. Bueno, pará, que les cuento. Entonces, la idea es, el que esté por ahí manejando un taxi, el que esté en su casa escuchando, quiera compartir con nosotros que se abra un vino, el que esté solo, hoy no va a estar solo, va a ser parte de esta casa, de este asado, gracias a la magia de la radio. Hay algo que quiero agregar, porque los días lunes son muy especiales. A ver. El día lunes es el día comodín o día plus, que se llama. Algunos lo pueden tomar como inicio de las actividades para la semana, y otras personas que yo he conocido, de las cuales también formé parte alguna vez en mi vida, lo toman como última chance, de un fin de semana donde el jueves no te fue muy bien. El viernes te fue un poco aún peor. El sábado caíste muerto después de beber como un hijo de puta, no te dio bola ninguna mina, llegaste a la comida del mediodía a la casa de tu vieja, comiste, te fuiste a dormir todo el día, te levantás, domingo nadie, todos pensando en trabajar, ¿qué me queda? A la noche de presión del domingo. De presión del domingo a la noche, me queda la última chance. Lunes. Me juego la vida el lunes. Me gusta, me gusta. Hoy es el día para que se juegue la vida por un instante de felicidad. Me gusta. Bueno, eso es lo que estaremos intentando entonces. Para eso, porque Mex se pone a cocinar siempre, vos viste que se aísla en la parrilla. Dijimos, no queremos eso, entonces hemos traído, ahora lo vamos a presentar a Carlos López, maestro parrillero, referente mundial del asado argentino. ¿Dónde está, Carlos? Ah, ¿dónde está? Pasame un micrófono, ven ahí, ven ahí, Carlos. Tiene su público, Carlos. Sí, tiene su público. Ya vi que tiene ahí un cajón lleno de elementos. Buenas noches, Carlos. Un aplauso para el asador de anticipo. Gracias. Bueno, sos referente mundial escuela argentina de parrillero, o sea, das clase de parrilla. Sí, 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 muchos argentinos todavía les falta un poquito. O sea, algunos, no digo todos, pero algunos les falta un poquito, sí. No, Mex hace muy buenos asados, que no llegue a estar crudo. Sí, me encontré con la parrilla bastante sucia, te digo. Vos también, sos un maestro. La parrilla no se limpia. Yo lo que hago normalmente es prender el fuego, mismo arriba de la parrilla, porque anteriormente por ahí hice un pescado, o algún otro ser. Y le mató todos los olores. Mató todo con eso, y así es que limpio yo la parrilla. Sí, bueno, aficionadamente para que no se oxide también, ¿no? Así es. Se mantiene la grasa. Así es. ¿Una porquería lo que hago? No, no, está bien. Carlos, vamos a estar hablando entonces después. ¿Podés darnos el secreto para aprender a hacer un buen asado también? Cómo no. ¿Qué tenemos de comida? Hoy tenemos proboleta, molleja, chinchulín, chorizo que hago yo, y chorizo común. Ah, ¿cómo es el tuyo? Ahí está. Eh, bueno, es bastante importante. ¿Pero lo hacés vos? Sí, 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 sí. Mezcla todo lo que hago yo. Hace la factura. Hago la morcilla también, pero hoy no traje. No me mates. Pero ¿qué le ponés? La próxima le traigo morcilla. ¿Qué le agrega que sale de lo común? Normalmente el chorizo es... Y pica un poquito este. ¿Es mitad vacuno, mitad porcino? No, no, no. Vacuno nada más que el 25%. 25. ¿Y lo otro qué le pone? Cerdo. Muy específico. Muy específico. Después te doy el secreto si querés. Bueno, dale, sí. Bueno, pará. Y bueno, asadito, bife, bondiola. Ah, todo. Ah, sí, sí, sí. Ah, veo que tuviste por todos los murios. Hicimos las maduritas ahí, a la parrilla. Ah, ya. Para los vegetarianos. Además, es un buen momento porque hay un grupo de uruguayos que me está acompañando y viste, y está la rivalidad, a ver quién hace mejor asado, viste, la mejor carne, el mejor asado. Eso hacen con leña, loco, ¿eh? ¿Eh? Hacen asado de leña. Hay leña ahí. ¿Con leña lo hiciste también? Hay leña. Buena. ¿Con leña lo hiciste? Hay quebracho. Hay quebracho. ¿El quebracho te considerás que no es una leña? ¿Estás quemando quebracho vos? ¿Por qué venís con Alex? ¿Estás quemando quebracho? Traigo a Greenpeace ya, mañana, acá. Y te los pongo en la puerta de tu casa. Está complicado. Está complicado. Me importa mucho también de quebracho. Quebracho artístico. Te voy a decir algo. Carlos, además, es dueño de la parrilla checho.restaurant.com. Puntuar 38 años de historia por donde pasaron Monzón, Maradona, Papo y una lista interminable de personalidades. Sí, señor. ¿Es así? Sí, es verdad, es verdad. ¿Pasaron todos esos? Sí, sí, sí. Monzón, muy amigo de la casa. Fue, este... Diego también, cuatro años, con toda la familia, vino siempre. Papo, ¿qué le gustaba? Y Papo comía asado, asado. Papo le gustaba el asado. Bien, asado. Venía con los ratones, venía con mucha gente. Bueno, vamos a estar probando un rato todo. Sí, seguro, ya. ¿Cómo viene la parrilla de mel? Ya tengo todo cocinado, casi. Excelente, gracias. Ya arrancamos cuando ustedes digan. Dale, Carlito, muchas gracias. Bueno, esto para que se imaginen, todo esto es en vivo. Gracias a los amigos de Ford que siempre nos acompañan. En Ford desarrollan autos que te sorprenden más para que las cosas que te pasan cuando estés manejando te sorprendan menos. Tecnología Ford, lo casi imposible es posible. Ford llega más lejos. Bueno, esto arranca, va a arrancar con unos tragos. Preparé un par de negronis, unos negrones que preparo yo. Y arranca, es libre, es como un asado. Cada uno tiene su micrófono. Olviden que soy conductor, se va charlando. Me vas a estar contando el documental que quiero saber. Mientras preparo esto. ¿Por qué mirás así, Gustavo? No, porque yo tenía algo para pedirle, pero digo... ¿Qué te gustaría tomar? ¿Tienes alguna cosita? Si tiene alguna cosita, dice. No sé a qué se refiere. No, yo tampoco, por eso digo. Es alcohol, distinto tipo de alcohol. Ahí estamos bien. Mirá, te voy a poner una cosa especial que es ahumado, este negroni. Caramba. El hombre está perdiendo fuego. No. Ahumado. No. ¿Cómo le explicamos esto a la gente que está escuchando la radio? No sé, creo que el circunso le hizo algo parecido en una oportunidad. Bueno. Hice una pistola que larga humo. Es rarísimo. Negroni ahumado. Y le dio... A ver, vamos a probar esto. Con una madera especial. Pásalo para ahí. ¿Cómo está? Qué bueno que está. Sobrado en dos más. Bueno, salud. Salud. Arrancamos oficialmente esto y brindamos con toda la gente que está escuchando también, que van a ser parte de esta mesa. Como que le vamos a poner un plato. Sí. Que sea lo que Dios quiera. Lo veo a Cordera con la guitarra y Mex tiene un estudio de grabación más o menos ahí. Sí, sí, sabía. Música. Y vos también. Todo puede pasar. Es que armemos la banda. La banda tiene que ser la banda. Viste, esto de armar una banda y dejar afuera gente a mí no me gusta. No te gusta. Si armamos una banda es una banda. Sí, armamos una banda. Me gusta. Yo mismo decía el gordo valor y tuvo muchos inconvenientes. Porque llegaba el momento que había que decir no. Todavía no digas cuándo. Y te empezaban a gastar guita de tiempo y ahí saltaba todo, ¿entendés? La cantidad, imagínate, me compraba. Lo primero que hacía era ir y comprarle un reloj de oro a mi mujer. Típico, claro. Un buen perfume. Claro. Querés un autito, mi vida. Vos no le podías decir a tu mujer, mirá. Pero ¿de dónde vas a sacar la plata? No importa. Vos sabés de dónde. No importa de dónde. ¿Querés que nos llame al gordo? Hablando del gordo valor, al cual es muy gracioso porque una nota que yo hice, en la cárcel, hice una nota en Argentinos por su nombre que era guardia cárceles versus precios de máxima seguridad. Entonces había dos técnicos, llevé. Caruso Lombardi y otro era el gordo valor que estaba libre. Y era como el gordo valor, como el chiste era que el gordo valor estaba libre y volvía a la cárcel para ser técnico. Bueno, un año y medio después volvió a la cárcel. Claro. Volvió. Y vos vas mañana a una cárcel. A Olmos. A tocar, que es muy groso, a Olmos. A Olmos, sí, sí. ¿Fuiste alguna vez? No, a Olmos no. Fui a muchas. No, pero fuiste a varias. Fui a varias, a varias. Fui a seis, a la cárcel de González Catán. A muchas cárceles fui. A una cárcel de Rosario, a Alborda muchas veces. Digo Alborda porque también es una especie de cárcel. Sí. Y a mí me fascina, me nutre muchísimo ir a las cárceles. ¿Qué te nutre ahí? Porque es muy pesado. No, es pesado, pero es muy distinto lo que uno piensa, me parece a mí, que es la cárcel y después charlar, escuchar historias, ver lo que les pasa. Es muy distinto, me parece, la sensación que uno dice en la cárcel y después escuchar y ver a la persona que está ahí. Por supuesto que hay todo tipo de personajes. Todo tipo de personajes, pero lo que a mí me pasa en una cárcel que no me pasa en la calle es que como los seres humanos no tienen prácticamente ahí adentro nada que perder, son auténticos. Entonces hay un intercambio de emociones, de miradas y de experiencias de vida que surgen a partir del dolor, de la tristeza y del encierro también, que de alguna manera comparto. O sea, no nos enganchamos de repente en el delito que cometieron, que podrá y puede ser matar a una persona o hacer cualquier cosa que hicieron. Porque eso es un episodio. Si no en el presente en que está. No, no, ese es un episodio en su vida. Una persona que mató no es un asesino, es una persona que mató. Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Y lo que me pasa entonces en la cárcel es que veo, siento libertad. Veo a los seres que de alguna manera expresan sus emociones libremente. Y ahí está la gran paradoja de los seres humanos, ¿no? Cuando nos encontramos ante una dificultad tan grande como esa, como no tener la libertad, podemos expresarnos libremente. Y otra de las cosas que también me pasa en la cárcel, que también comparto, es esa necesidad permanente como ilusión de huir. La fantasía de huir. Y es algo que a mí me pasa constantemente. Yo soy una persona que constantemente tengo esa sensación de huir a otros mundos, de irme de acá, o sea, de partir. No me gusta un lugar fijo. ¿Te sentiste preso alguna vez en tu cuerpo? Constantemente. Y en mi casa también. En mi casa también. ¿Y qué haces? ¿Huís? Sí, a veces huyo con la fantasía, me abstraigo, me voy al carajo y a veces me voy. Ahora no tanto, no soy tan errante como en otros momentos de mi vida, pero en otros momentos de mi vida sí, huía. Y eso también lo comparto con la gente de la cárcel, el deseo de huir. Si vos le preguntás a un preso, no busca la libertad, busca huir. Busca irse. Es otro concepto totalmente distinto. Es verdad que algo es lo que decís, que cuando uno va y charla con los presos, no habla de vos qué hiciste. Se habla de la vida, de lo que sientes, están ahí, se comparte un momento. Por esto lo pueden llegar a contar, pero es... Pero no vas para decir vos qué hiciste, a ver, te has arrepentido, es otro tipo de contacto que vas teniendo ahí, ¿no? Jamás le diría eso a ningún ser humano. Me parece lo último, ¿viste? De decirle a un ser humano si estás arrepentido de vivir. Ah, de vivir no, pero de lo que hizo. De lo que hizo, pero también está por eso. Es que yo me mandé muchas cagadas en mi vida también, y no estoy arrepentido de ella. Me parece que fueron, de alguna manera, reacciones que ahora acepté y perdoné en mí, ¿no? Sí, pero es verdad, hay una diferencia igual. Pero no importa, no es la idea ponerse... La condena social es distinta para distintos seres humanos de acuerdo a lo que hacen, ¿no? Yo veo a muchas personas libres que merecen, desde mi punto de vista, mayor condena aún que gente que está en la cárcel. No, 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 creo que el caso condenable es cuando vos le haces un daño a un tercero. Es que siempre le estamos haciendo daño a un tercero, en relación. Le hacemos daño a nuestros hijos, le hacemos daño a nuestra pareja, le hacemos daño a las personas con las que trabajamos. Porque forman parte de la relación, forman parte del vínculo. En nuestros vínculos nosotros a veces manipulamos, a veces mentimos, a veces chantajeamos emocionalmente a la otra persona, a veces le reclamamos, la culpamos, la tomamos de rehén. Todo eso lo hacemos, todos los días, en todas las relaciones. En nombre del amor, ¿no? Y para la sociedad, ¿cuál es la condena? ¿El matrimonio? Bueno, tal vez, para mí la condena cuando pasan estas cosas es la dependencia que hay, la dependencia psicológica que genera, del otro hacia vos y de vos hacia el otro. Y eso es una prisión enorme. Está dando la convivencia, me parece. De cualquier tipo de relación. Bien, le quiero decir algo. Llegó el chorizo, llegó la morcilla. Le quiero describir un poco la situación. Estamos charlando en el living, cocina de Mex. Esto es pantagruélico, esto es pantagruélico. No podemos comermos 15 chorizas y 15 morcillas entre los tres. No, no, esto se va a repartir. No, te empiezas a tirar morcillas a todos lados. Tenemos varios días, tenemos toda la semana. Acá vinimos a instalarnos, esto sale, termina en una semana. Y una proboleta encima trajeron. Bueno, para que le cuento a la gente que está ahí, jardín del BMX, jardín muy lindo. ¿No? A ver, me gusta que mostremos. Y ahí vamos a cerrar los chorizas y la morcilla. Un jardín muy lindo. La noche está espectacular, ideal. Grama Bahiana. Sí, la grama Bahiana, está muy bien la grama. Y acá tenemos una especie de quincho con el parrillero. Veo muchos chorizos, va a alcanzar para todos. Uy, sí, que va a alcanzar. Acá, este es el lugar sagrado para la fiesta. Es el lugar más importante que es donde están las bebidas siempre cuando Mex hace una fiesta. Es la afuera, sí. Totalmente. Y después, de acá se ve, de donde estamos del quincho se ve el living que es la cocina living y el escenario en el fondo. Más o menos esto, se puede decir que la casa en algún lugar de Buenos Aires, en una puerta que no dice nada, está pasando todo esto. Muchas enredaderas, muchas enredaderas para jugar a Romeo y Julieta también. Hace muy poco, suceden muchas cosas felizmente en esta casa, pero hace muy poco cumplió el año un amigo nuestro y amigo suyo también, que es el señor Daniel Kohn. Ah, sí. Hice una fiesta. Ah, hiciste la fiesta, sí. Sí, una fiesta terrible, que usted también está invitado. ¿Por qué hace fiestas de amigos suyos en su casa? ¿Le gusta? Me gusta, me gusta agasajar y me gusta ver contento a mis amigos. Y esa cosa de invitar gente, si cómo me voy a quedar a la casa y todo eso, no pasa por mi cerebro. No te preocupa, ¿no? No, no. ¿Te gusta la jodita? Me gusta, me gusta agasajar. ¿Te gusta la jodita? Sí, pero dicho de esa manera parece que es algo extraño y livinidoso. Y yo soy una persona muy moral, ¿no es cierto? Y aceta. Y aceta. ¿Eh? Aceta. Y aceta, sí, aceta. Sí, sí, sí. Y entonces me gusta eso de recibir gente y que pasen cosas. Y la otra vez cantó el señor acá, un momento maravilloso, cantó. ¿Vos, el teclado? Yo toqué el piano, el señor Z-Vocio en el bajo. Estaba Andres Ciro tocando la armónica. Se armó un grupo acá. ¿Era un barroc? Era un barroc, era un barroc, exactamente. Un burroc. Un burroc, un burroc, está bien. Un burroc. Y pasan momentos maravillosos. Igual pasó increíble. Yo traje un amigo mío que me dijo, sí, yo estuve en una fiesta tuya en Año Nuevo y vos no estabas. Le dijo a Mex. Hay un micrófono prendido ahí en algún lado. Sí, es muy común eso que hay gente que estuvo acá. Me aprovecho, ¿eh? Y me enteró. Sí, estamos comiendo. Está muy bueno el chorizo. ¿Es el chorizo del señor? Sí, sí, sí. No sé si cuál es. Es un poco fuerte lo que dije, ¿no? Sí, a mí lo que lamento de todo esto es que lo que contamos realmente no tiene ningún tipo de trascendencia para la gente. A ver, vamos a tratar de hablar. Yo quisiera saber los detalles de la fiesta. A mí me gusta saber qué pasaba en los baños, qué pasaba dentro de las piezas. Eso no da profundidad, pero si querés lo hablamos. Yo digo, ¿qué pasaba? Digamos, los detalles. Dame detalles de la fiesta. Hay cosas que no... Eso es lo que le interesa a la gente. No hay camas en los baños, no hay en algunos sectores donde hay total libertad. Después lo único que se hace es meterlos en un saco a cada una de esas personas que sirven más, porque no sirven más. Y son arrojados a un bolquete que están enfrente del cazador. Ahí en Carrefour. Sí, sí, en Carrefour. No demos pistas. Bueno, les cuento. Este es el programa número 9 de Solo por Hoy, un ciclo que hemos arrancado este año. Siempre voy por Cabla, ya voy recordando cuáles fueron los programas anteriores. Les cuento a Gustavo, de paso. El primero vino Ricardo Mollo y trajimos músicos de la calle y artistas desconocidos a cantar sus canciones con él. Estuvo muy bueno. El segundo fue un homenaje a Mercedes Sosa, que estuvimos con el hijo y salieron Fito, León, hablando de Mercedes. Muy bueno. El tercero tiene que ver con un uruguayo, Carlitos Paez. Habló de su historia en la cordillera de los Andes como sobreviviente del vuelo que cayó en la cordillera. Claro, lo conozco, Carlitos. Más leyendo textos. El cuarto, juntamos de vuelta a Rolón y Dolina. Muy linda noche también. Es una noche de grandes charlas, muy lindo. El quinto, Bobby Flores y Balmaceda. Hablamos de música e historia. Para que veas que cada programa es otro mundo. El seis fue Stanny Vazkrak y Mariano Sigma hablando de neurociencia. Todo lo que pasa en nuestro cerebro, buenísimo. El siete fue muy loco, agarré en vivo y manejé un taxi. Iba subiendo a la gente, escuchando historias. Yo iba manejando en vivo por la ciudad y la gente subía y me contaba historias. Espectacular. Genial. El ocho, la semana pasada, fue Enrique Pinti en Edelweiss, su restaurante. Y hoy en nueve, ustedes acá, un asado en lo de Mex. Cada programa es distinto a lo que proponemos. Bueno, fracasar es lo que nos queda. No, es una forma de que termine el siglo, ¿no? Sí, sí, sí. Que termine el siglo con esto. O que hoy mismo. Va a haber un poco de música. ¿Cómo está para cantar los dos? Porque Mex está sacando un disco. ¿Cómo es tu disco? Es redondo. Excelente. Vamos a cantar, no, canta la canción. ¿Está preparado? Podemos hacer una versión. Sí, hicimos, hay un tema que canta el señor, que cantamos juntos, que se llama... No tenés que volver. No tenés que volver. Yo ahora le paso, dale tres a los canales. Ok, ok. Bueno, va a haber música. Va a haber música. Estamos entrando en calor. Es difícil comer mientras hablamos. Es un tema. Por lo menos para... Bueno, pero si nos hicieron de comer... Hay que comer, no, para haber que comer, para haber que comer. Habilitemos para todo, porque hay mucho. Y, ah, tenemos una tanda, la famosa tanda, la tanda, sé cómo les voy a entrar. Ay, Dios. Bueno, a mí lo que me gusta saber, por otro lado después vamos a hablar, vas a volver a Luna Park en septiembre, por lo que veo, Cordera. El 11 de septiembre. Mirá, hay tres cosas importantes ese día. Es el Día del Maestro, el Día de la Muerte de Allende, y el Día de la Caída de las Torres Gemelas. 11 de septiembre de 2001 fue. 11 de septiembre. ¿Dónde estaba usted el 11 de septiembre de 2001? Estaba viniendo de Estados Unidos, estaba volando para acá. No. ¿No te enteraste nada? Dos chicos que se quedaron allá, Pensa, y además que tardaban un día en volver, tardaron un mes y medio en volver. Se quedaron un mes y medio más, no pudieron volver más. Querían quedarse un día más. Un día más. Y se quedaron un mes y medio más. Y hay una filmación donde está Daniel Condor arriba de la Ampar State, y estaban los dos filmando un avioncito que pasaba por abajo, ¿no? Una avioneta, y decían, uh, mirá si se va a chocar contra esto. Un día antes. No. Prisagio. Sí, sí. Y por ahí estaban probando un poco las medidas. Sí, sí. Yo estaba en la cama, estaba acostado, y lo llamé al señor Gastón Portal. Le dije, ¿vos estás viendo lo que estoy viendo yo? O es el efecto de... Y me dijo que sí. Para chequear. Para chequear, claro. Y eso, estaba viendo unos señores que me empujaban un avión adentro de un edificio, y de repente, hablando por teléfono, dijo, uh, porque vino el otro. Vimos el otro. Claro, el segundo en vivo. ¿Qué es esto? Era raro. What the fuck? Yo siempre cuento que estaba escuchando a Peña, y creí que era una joda de Peña, hasta que era tan real, que decía, voy a poner la tele, y ponía la tele, y se escuchaba en inglés la CNN, el Air Force One, y digo, pará, este chabón es muy bueno, Fernando, pero tan loco está. A ver, vos cambié, y digo, no, no, esto es peor, era todo verdad. No, no, una locura. Vos fijate que esos tres eventos, la salida de Allende cuando lo matan en Chile, la caída de las Torres Gemelas, el Día del Maestro, y en un concierto de la caravana, yo, esa fecha no la elegí, la tomé porque no la quería nadie. El 11 de septiembre. Era la que quedaba. Y la elegí y dije, sí, me meto, porque me parece que simbólicamente es interesante para, de alguna manera, contar la historia por ahí de mi vida a través de esa simbología, porque, de alguna manera, siempre me gustó ocupar ese lugar de offside, de estar un poco por afuera de la sociedad, de estar un poco mirando el mundo desde ese lugar. Hace muchos años, por ejemplo, lo que hacía, que me encantaba, era sentarme con los lincheras en la calle y estar en ese lugar para mirar el mundo desde ahí, ver la gente que pasaba y después ir al Borda, muchas veces a tocar y a charlar con los locos, ir a las cárceles. Es ahí donde yo encuentro... ¿Te sentís cómodo? Me siento muy cómodo porque hay emociones sinceras. Hay una sensibilidad especial en la gente que no tiene nada que perder, o sea, que no está careteando. No tiene nada que perder. Entonces, creo que ese 11 de septiembre se va a celebrar. Por eso hay una leyenda que dice, los dementes me acompañan, ¿no?, en ese concierto. Porque yo siento esa compañía. Siento la compañía de los locos. Por eso soy amigo de ustedes dos. Los dementes me acompañan, mis amigos... No me extrañan, no me extrañan, sí. Escuché tanto la canción de Cordera que ahora me lo olvidé. Sí, es verdad. Pero Cordera es un provocador. Creo que está contento cuando ya sabe que está provocando y está yendo en contra de lo que están diciendo. Entonces se siente feliz en ese lugar. Y está muy bien eso, porque es un artista. Y el artista tiene que estar siempre incómodo y siempre tiene que estar... Algo le tiene que provocar. Yo lo quiero mucho a Gustavo. Ay, gracias. Pero pasa algo, pasa algo. Lo hemos charlado otras veces, Gustavo. El tema del éxito que está chancha también, ¿no? Un poco el motor muchas veces, las canciones, tiene que ver con el no éxito. Y después esa comodidad, estás buscando por dónde inspirarte para seguir generándolo. No hay más desafío. Cuando éramos chicos nosotros lo que queríamos era ir al barrio a desafiarlo. Vamos a jugar un desafío. Claro. Vamos a jugar un desafío. Y eso para mí, plantear un desafío siempre es, me siento vivo, siento el peligro, me gusta sentir el peligro. Acá en esta casa, ahí afuera, en uno de los últimos asados que hicimos, contaste lo del espectador, un solo espectador en Barcelona. Y fue tremendo, ¿de acuerdo? Todos te miramos como, no, un espectador, un espectador. Tocando en Barcelona, cuando te separaste de la Bersuit, fuiste a cantar, fue la caravana, todo, un chabón. Pero eso tiene que ver con lo que yo le digo. Le gusta, le gusta. Cualquier otro tipo dice, ¿ve un tipo? Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Nunca tuve el pecho tan inflado. Con un espectador. Con un espectador. Y sí, porque sentí realmente que hay que tener un éxito muy grande para fracasar de esa manera. Está bueno, sí, totalmente. ¿Quién ha fracasado tanto? Sí, le hago un mano a mano de fracaso a quien sea. Bien, bien. Sí, mano a mano de fracaso está bien y de éxito. Tenés las dos cosas, tenés River, tenés el espectador. No, de éxito hay algunos que me puedan ganar, pero el fracaso le hago un mano a mano a cualquier. No, no, no. Yo creo que sabés que no, pero bueno, está bien eso, está bien. A mí me gustaría, a mí, si te copás, para entrar en calor con alguna canción antes de ir a la tanda y después comemos. ¿Cómo lo ves? Dale, dale. Yo voy a buscar el 4. Mirá, voy a buscar un 4 si lo acompañas. Sí, eso. Bueno, esto está en vivo. Estamos, estamos, es la guitarra de Cayetano, te aviso, porque vos te olvidaste de la guitarra y es el zurdo que conocíamos. Así que le mandamos un beso a Cayetano, nos prestó. Estamos en vivo. Me gustaría que vayan comiendo todos los técnicos, porque si no se va a enfriar, pero es un asado, compartimos con vos que estás escuchando en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Esto también está ocurriendo en algún living, un lunes a la noche, en vivo, en la casa de Mexi Urtis Berea. Y canciones, asado, vino, buena onda, charla, amistad. De eso se trata el solo por hoy. Mexi agarró su ukelele. Cuatro, cuatro, cuatro. Ah, se llama cuatro, perdón, de ignorancia. No, no importa. ¿Te bancás que solo haga canciones nuevas? Yo me banco cualquier cosa. Mañana de sol, abrazador, quiero irme a la luna, añoro esa tibia luz oscura, besos de la bruma. Guardo en mi memoria celular, juveniles ganas, pero mi cansado corazón, me ató a la cama. Me voy, me fui, no estoy aquí, fantasma soy, del tiempo yo. Fue mi infancia un barco de papel, que llego a la esquina. Después, mi desborde de emoción, me llevo a la cima. Más allá de todo está el dolor, que aún me reclama, que acepté esta prueba de vivir, hasta verme el alma. Me voy, me fui, no estoy aquí, fantasma soy, del tiempo de hoy. Hoy me voy, me fui, no estoy en mí, fantasma soy, del tiempo de hoy. Soy fantasma soy, del tiempo de hoy. Muy bien. Bien, amigos. Ahí va, ahí va. Bien, amigos, esto estamos arrancando. Vamos a hacer una tanda, si les parece. Y después vamos a seguir con vino, cenando, charlando. Van a ser un niño viejo, ¿no? Un niño viejo. Va a estar tremendo. Señores, ya volvemos solo por hoy. Él al... Bueno, amigos, le agradecemos a la gente de Full Escabio, Almacén y Delivery de Bebidas. Ocho sucursales en Cava, tres en GBA Zona Sur, una en Mar del Plata. Ahora Full Escabio llega a GBA Zona Norte, en Olivos. Corrientes 1459 Avenida Maipú, 4799-0772. El teléfono fullescabio.com, en Twitter, arroba Full Escabio. Que nos proveyeron de los elementos para el Negroni que preparé, menos el humo, todo eso. Eso lo trajo especialmente. Sí, lo traje a mi casa. Igual que este condimento mágico, especial, un bitter especial, son los que hacen la diferencia. Y vino que nos dio para todos. Así que, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo está el asado? Ah, ahí es mucho. Estoy puesto bien. ¿Está? Ya vasito y medio de lo que me diste. El Negroni, perfecto. Ya el Negroni me puso Negroni, Negroni. Excelente. Sí, 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 me gusta. El asado está tremendo. Tremenda la molleja, está tremenda. El chinchulín está tremendo. Chinchulín, hace un montón que no comía chinchulín. Uf, qué bueno que está. ¿Usted hace asado, Gustavo? Sí. Sí, sí, sí. Hice uno hace dos días. No buenos, pero sí hace. No, no, continúe, por favor. ¿Vos necesitás ofenderme? No tengo ningún problema. Te escucho. Bueno, creo que no te ofendiste lo suficiente. Sí, me tristece lo que me estás diciendo. Me ha invitado a unos cesados. A veces hubo problema de fuego, a veces problema de carne. Hubo problema de fuego, es tremendo. No, de fuego no, pero problema de carne puede haber. Problema de carne, problema de fuego y problema de parrilla. Y problemas en general, porque por ahí llega, hay de hambre. O hay discusiones en el hogar. La cuestión es que nunca se puede llegar a comer un asado... Tranquilo. No. En paz, en paz. Bueno, eso es lo importante. Vos hiciste unos asados increíbles. El asado que hiciste, increíble. Yo aprendí tarde a hacer asado. Yo estaba muy orgulloso de no ser asador. Porque a mí no me gustan mucho esas cosas del macho. Hago asado, juego de fútbol. Pero la verdad que aprendí y me gusta mucho. Muy lindo el asado, tiene que ver con el macho. La calidad, el ritual. El ritual es mucho más interesante que ponerse a comer carne como un criminal. Claro, el ritual del fueguito. Me gusta prepararme un trago al lado de la parrilla. Estar ahí con mi amigo, al fuego, charlando. Escuchando radio. Con Mex también hemos comido unos cuantos asados. Él es un buen cocinero, Mex. Sí, escuchando radio. Es de esos cocineros que te coge. O sea, sí, sí, en poco tiempo hace lo que quiere. Sí, hace lo que quiere. Te toma. Te toma. Después de darte el asado te va pidiendo cosas. Claro. Y ya estás entregado. Sí, soy insaciable. Yo me he quedado dormido varias veces. En la casa de Mex, me he exhalado el fueguito al mediodía. Eso no habla bien del lugar, pero sí, es verdad. Se ha quedado dormido muchas veces. Yo creo que ha venido a dormir directamente. Y sí, porque en invierno al lado del fueguito me gusta mucho. Sí, es hermoso, sí. Además es un gran lugar. Muchos depresivos hemos venido en un invierno al mediodía acá, ¿no? Muchos depresivos. Sí, gente con problemas, con muchísimos problemas. Y Mex te tapa, te tapa con una frazada, te contiene, te da de comer. Es verdad. Sí, es un buen sanatorio este. Es una clínica de rehabilitación psiquiátrica, ¿no? La verdad que sí, muchos han venido acá. Muchos, muchos, muchos con graves problemas y lo sigue habiendo y van turnando. Porque no tengo muchas camas, ese es el tema. Bueno, entonces se hace complicado. Pero bien, es un lugar que yo escucho. El señor de Curnesson me dice, tengo que hablar con vos. Tenemos que hablar, me dice. Y venimos acá, charlamos. Y viene y conversar. Después es una estupidez lo que me dijo, ¿no es cierto? Pero no importa. Lo importante fue que vino acá y pudimos juntarnos. Conversar. Y terminamos dándonos besos, esas cosas que es lo mejor de la... No, quiero hablar en serio con ustedes dos. Está muy gracioso, me parece bien el clima. En Negroni, en Negroni los pone... En Negroni vos sabés que es uno de los tragos que está hecho para justamente, si estás mal, un lunes a la noche estás mal, en Negroni está comprobado que te pone bien. Creo que es el equilibrio entre el gin, tiene la misma parte de gin, tiene la bebida roja que vos tenés ahí, que es una bebida a base de hierbas y la otra también a base de hierbas. Y ese equilibrio de las tres cosas te levanta. No sé, porque en serio, tiene como un balance, te balancea. A quilombito. Te puso para quilombo. Me puso para quilombito. Quilombito. ¿Qué es? Porque hay que ver la dimensión de quilombito. Sí, bueno, no es lo mismo un viandazo que un virulito. Por favor, controlémonos. Quilombito siempre es... Tiene que ver más con el lunes que con el viernes. Algo muy ingenuo, ¿cierto? Es un quilombito, es un poquitito. Los lunes... Les iba a hacer una pregunta y me arrepentí. Le iba a preguntar, contame una noche loca que hayas tenido, pero después me acordé de unas que me contaste y dije, no, no, mejor me voy a contar eso. No, mejor contame una buena noche. Un buen momento que recuerde. Si yo te digo a vos, contame una buena noche que tuviste. ¿Puede ser con quilombito o no? Y estuve muy buena noche. Pero una imagen, quiero una imagen de cordera, ¿qué es para vos una buena noche? ¿Puede ser algo chiquito, algo grande, no lo sé? Para mí una buena noche es Carnaval, La Pedrera, no, La Paloma. Carnaval, vamos a decir Carnaval, La Paloma. Estaba todo el mundo en La Pedrera y yo estaba con Nuguito y con Torcianti en La Paloma. Nos habíamos tomado un ácido y estábamos en Antoniópolis. En el sentido figurado, ¿no es cierto? En el sentido figurado, no es que... Un caramelo suchar de esos ácidos, ok, a la gente. Me parece bien, sí. No, en Uruguay toman cucumelo, es otra cosa. Un cartoncito. Un cartoncito. Un cartoncito. Un cartoncito. Y bueno, estábamos ahí y... Y bueno, resulta que... En un momento empiezan a venir... Estábamos mirando las estrellas y empieza a venir como una especie de nubes estelares así, ¿viste? Bueno, había pegado, ¿no? No, había pegado duro. Y vemos cómo se apaga toda la luz de La Pedrera. Se corta la luz. No. En medio Carnaval, ¿viste? No. Sí, nosotros estábamos resentidos, ¿viste? Contra los de La Pedrera. Contra todos los de La Pedrera. Que es como... Claro, porque... La Pedrera, ¿qué vendría a ser para la gente que no conoce? Y La Pedrera es cheto. La Pedrera es cheto y la paloma de nosotros somos pueblo. O sea, es donde es como vivo, pero la parte cheta. Es como Punta del Este y... Es la parte cheta. A mí me encantan, me encantan las chetas, me encantan todo, pero yo no soy de ahí. Yo nací en el Bolito, en la Avellaneda, ¿viste? Y siempre está ese resentimiento. Que uno... Le gustan los chetos, pero no quiere ser cheto. Sí. Claro. Le gusta, pero no... Le gustan las chetas, pero no... Yo soy choto. O sea, ¿que usted no se fue a vivir a La Pedrera porque le parecía muy cheto y por eso se fue a La Paloma? Y algo le das. Bueno, entonces pará. Entonces se corta la luz, había resentimiento. Ustedes estaban... Cuando se corta la luz nos asustamos y encaramos para La Paloma con el auto. Y cuando encaramos para La Paloma, hay un embotellamiento de tránsito. Que no sucede. No sucede nunca. No, no, no. No, nunca jamás. ¿Y de qué se trataba? Se trataba que había un concierto de Jaime Ross. No. Y estaba saliendo la gente, ¿no? Y sonaba una canción que decía, en el nombre de mi abuela, en el nombre de mi abuela, en el nombre de mi abuela... Y a las 10, 12 veces, 14 veces, en el nombre de mi abuela, de ácido, pensábamos que era personal. Era algo... Claro, claro, que no hay duda. Pensábamos que era algo contra nuestro. No. Y se estaba poniendo cada vez muy difícil. Sí. Más difícil. Y me empecé a poner nervioso. El auto no podía avanzar para ningún lado. La de encerrados no es lo mejor para alguien que ha tomado algo. No se escapa, no se escapa en insistir. Él consideraba que era muy hittero. El nombre de mi abuela. Sí, sí, que era... ¿Y te bajaste? Dejé el auto, sí. Dejamos el auto así, en marcha como estamos, y nos escapamos. Sí, sí, nos escapamos. No podíamos... Y íbamos corriendo por la plaza y seguían, en nombre de mi abuela, seguían. Claro, no se detenían. No se detenían, nos empezó a perseguir. Claro. Nos empezó a perseguir, nos empezó a perseguir, y llegamos hasta un lugar que... Y nos sentamos en un lugar a tomar unos tragos. Sí. Y en la mesa de enfrente había una mina que maltratando al novio, a su pareja, de una manera que daba vergüenza, ¿viste? Le decía de todo, ¿viste? Ella a él. Ella a él. Fea, fea. Aparte, una mujer cuando... Todas las mujeres, por más lindas que sean, cuando se ponen así... No, no, no. Son muy feas. Sí. ¿Y qué hizo usted? Cuando me di cuenta quién era, me aterroricé. No. Era una exnovia. No. ¿Una exnovia tuya? Sí. Maltratando al novio. Vos de la cabeza, en nombre de mi abuela, en nombre de mi abuela, habías dejado el auto en marcha, en un embotellamiento, caminaron hasta la playa, seguían, en nombre de mi abuela, fueron a un bar, tomaron unos tragos, una mina estaba fea, fea, y de repente decís, este es mi ex. Maltratando a un pibe. En la playa, en la playa de los botes. Sí. Y empezó a maltratarlo, 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 y digo... Pará, y vos te sentiste autorizado para decir... No se rían, le digo, a Torciante y a Hugo, pero esa chica que está ahí fue mi novia. Se rieron, me imagino. No, no, no. Sí. Se para la mina, viene a la mesa con los ojos sacados afuera, y me dice, ¿qué haces, Gustavo, acá? Con tensión. Los dos, ¿viste? ¡Uh! ¿En nombre de mi abuela seguía? Me enteré que te robaron acá, ¿eh? Con una cara de sádica, ¿viste? Feliz, ¿viste? Y disfrutando. Con una violencia tremenda, ¿viste? Nos empezamos a asustar. Empezó a agredirme, a mí también, a los que estábamos ahí y todo. Entonces empezamos a correr. Nos levantamos de la mesa y nos fuimos a correr. ¿Otra vez dejaste todo en marcha y siguieron corriendo? Vamos a correr, corrimos, corrimos, como 100, 150 metros más, y apareció un grupo de brasileros que hacían macumba. Hay testigos de todo esto, no sabemos si pasó en su cabeza o pasó, pasó. No, pasó, pasó, pasó. ¿Y? Haciendo macumba. Y hacían macumba y, bueno, nosotros empezamos con la guitarra a cantar una canción que quise grabarla una vez. ¿Eh? Sí. ¿Te acuerdas cómo era? Sí, decía el estribillo, decía algo así como, yo no soy argentino, no soy colombiano, no soy boliviano, yo soy de Concha Rica. Yo soy de Concha Rica. Ajá, ajá. Si vos me preguntás, si vos me preguntás de dónde soy o a dónde nací, si vos me preguntás de dónde soy o a dónde nací, yo soy, nací en Concha Rica, decía la canción, ¿no? En Costa Rica. En Costa Rica, sí. Sería traducida en Costa Rica. Sí. Y había unos nenitos ahí que la cantaban, todos contentos, los padres les pegaban porque les cantaban esa canción, todo transcurría normalmente, todo transcurría normalmente. Bien. Y su novia que... Hasta que en un momento, hasta que en un momento... Sigue. No, hasta que en un momento estábamos contorciantes y así en un idilio, ¿no? Porque ya nuestras mujeres nos odiaban, ya estaban en otros lugares y el desprecio de siempre, ¿no? Claro. Y nos miramos los dos y dijimos, somos lo único que hay. Entonces nos dimos un beso. No. Con Leandro, sí. Con Leandro. Y apareció la cara de mi exnovia y dijo... Ah, con razón. Yo sabía. No, no, no. Yo sabía, yo me lo imaginaba. Estaba confirmando algo. Estaba confirmando algo que ella presumía. Claro. Yo sabía. Pero ¿por qué? Porque usted no era, digamos, un buen amante o no. No, no, no. Quería ser amigo de ella. No, 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 no. Ella estaba resentida. O sea, todo empieza con el resentimiento de ustedes hacia la pedrera. Terminó con el resentimiento de su ex hacia vos. Hacia nosotros. Hacia nosotros. Por otro lado. Fue un día hermoso. Esa noche te puedo contar, pero varias, varias. No, ya está bien. Está bien con eso. Sí, sí. Escuchame. La persecución del violador en Mar del Plata. No, 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 no. Eso para la semana que viene. Andy, por favor. Por favor, para la semana que viene. Yo te cuento algo de mi jardín. Por favor. Contame una noche tuya buena, Mex. Noche buena mía. Sí. Yo en realidad las noches no las paso bien. Soy de despertarme mucho y de no dormir bien. Así que no tengo noches buenas para contarte. Pero creo que en la zona esa que habla... Recordá que igual noche buena es un término muy amplio. La que acabamos de escuchar fue la mejor noche. Sí, pero por eso me entra en dudas, porque yo no estaría tan contento si encuentro una ex mujer, una que me encuentra con otro señor besándome, que tengo que darle explicaciones a que, bueno, he buscado nuevos rumbos. Te diría bueno que termines de contar todo, Gustavo, ¿no es cierto? Tu situación ahora. Yo, sí, he pasado, bueno, no me recuerdo. He pasado una noche, me acuerdo en 1979, mi jefe era Camps. Yo estaba haciendo el servicio militar. ¿En serio? Sí, de verdad. Y hacía guardia en el portón de Arevalo. Ustedes conocen la calle Arevalo, las cañitas. Bueno, veo que sale directo al portón de las canchas de polo. Bueno, las canchas de polo era el comando de remonta veterinaria. En el año 79 yo hacía el servicio militar ahí y Camps era el jefe. Chicho Camps, que ustedes deben saber quiénes son o quien no sabe, era el jefe de la policía de la provincia, quien aniquiló a muchísima gente, un tipo muy denso. Y a mí me tocó hacer el servicio militar. Y me acuerdo de esa noche que después de haber, se habían reunido en la cancha de polo el coronel Viola, Menéndez, Camps y otro más que no me acuerdo ahora. Estás hablando además de Camps en el peor momento. Camps 79 en el peor momento. En el peor momento. Medio lo habían retirado y lo pusieron ahí en el comando de remonta como una especie de retiro. Pero habían decidido sublevarse contra Viola, que era el comandante en jefe. Entonces luchar contra eso. ¿Qué apellido, no? ¿El general Viola? Sí. Y sí. ¿Y? Y yo formaba parte de ese pelotón. Entonces nos dijeron que íbamos a ir a pelear contra Viola. Y yo era el más petiso. Había un japonés que era más petiso que yo. Entonces fuimos los últimos en los que nos entreguen los armamentos. Y a mí me entregaron un Mauser del año 14, que tenía que disparar, donde no había tenido ningún tipo de práctica de tiro ni nada. Estaba totalmente doblado el caño. Era como un golpe del golpe, un golpe interno dentro del golpe. Exactamente, un golpe interno. Querían derrocarlo a Viola, que después fue presidente. Sí, claro. Y yo estaba muy nervioso, muy loco. 18 años tenían, si no. Tenía 18 años. 18 años. Y hasta que en un momento se ve que estuvieron jugando con los soldaditos, viendo dónde ponían a cada uno en la estrategia para... Mientras se reunían con Menéndez y Suárez Mason, decidieron dar marcha atrás, algo así, que se fue el helicóptero con ellos. Y nos dijeron, bueno, cada uno a su casa. Y yo tenía guardia esa noche. Entonces me tuve que quedar. Y estaba haciendo, en el portón de Arevalo, la calle Arevalo, hacía guardia, custodiando ahí. Y de repente se escucharon dos disparos en la zona de la caballeriza. Y empezó a correr la gente de acá para llegar a todos los milicos y estaba Cams. Ah, lo viste a él en persona. Claro, Cams con casco. Lo vi a Cams con casco. Que es uno de los tipos más, que realmente más miedo dan, ¿no? Era terror. Terroríficos de la estadura. No, se encerraban todos los milicos, todos los colimbas, que éramos colimbas, a mostrarnos todas las cosas que había hecho la subversión. Los desastres que habían hecho la subversión. Policías, triturados, mostraban todo el tiempo así, ¿no? Este, y entonces esa noche suenan los dos disparos, yo haciendo guardia ahí, la gente corriendo, Cams entre ellos. Soldado por acá, soldado por allá, soldado por allá, soldado por acá. Y yo me temblaban las piernas, me temblaban las piernas. Y me quedé solo ahí en el portón de Arevalo. Y cuando todos se fueron para otro lugar, volvió un sargento y me dijo, soldado, ¿qué hace ahí? Y yo lo miré y le dije, mi sargento, yo me quedo acá por si vienen por acá. Le planté una estrategia. ¿Y te compró? Y el tipo me miró fijo y con unos segundos me dijo, ¡correcto! Y se fue. Fue tan disparado. Te salvó la vida. Pero se fueron todos, Cams, todos se fueron. Te salvó la vida. Y yo decía, mirá si vienen por acá, de verdad. Porque era el único. ¿Te vas para allá por si vienen por allá? No sabía dónde ir, desesperado. Por suerte se le habían escapado dos tiros a un compañero conscripto y no pasó nada. Pero fue un día, una noche de muchos nervios. No, me imagino. Sí, se me acorrió eso, así que este cuento otra, no sé. Sí, no sé. Está bien, no, no, pero me gusta, me gusta escuchar un lado. Yo no sabía que había hecho la... No, no hay mucho tipo de anécdota. Me gusta, me gusta. Vamos, anécdota y música, ¿con qué nos pueden deleitar? Una canción de él. ¿De Mextale? Sí, que me gusta mucho. Dale, ¿pero la tienen? Le pregunté a Mextante. Sí. Bueno, pará. Este es del disco nuevo que vas a sacar ahora. Este es del disco nuevo, es una versión nueva que es un arreglo de... Este disco lo produjo Rafael Arcaute. Y en este tema hizo una versión Malosetti, que es diferente a lo que estamos haciendo ahora. Pero como nosotros tocamos muchas veces con el señor Cordera en la pedera... Ya se conoce. Y nos conocemos y este tema lo hemos hecho y lo invité a tocar en el onplay a él y quedó hermoso. Vamos a tratar de ser fieles a eso, ¿no? No tenés que volver... Tu pasado ya fue... Caminemos juntos, nena, y hasta el poste aquel... Caminemos juntos, nena, que hay que andar y andar... Caminemos juntos, nena, y si mañana, resulta que el mañana pueda ser muy malo... Ay, que me importa nada mi vida Si estamos los dos de la mano Sí, no tenés que volver Tu pasado ya fue Caminemos juntos, nena Hasta el poste aquel No mires para atrás Ay, que miedo me da Caminemos juntos, nena Que hay que andar y andar Y si mañana resulta que mañana Pueda ser muy malo Ay, que me importa nada mi vida Si estamos los dos de la mano Sí, no tenés que volver No tenés, no tenés Tu pasado ya fue Que caminemos juntos, nena Hasta el poste aquel No mires para atrás Ay, que miedo me da Caminemos juntos, nena Que hay que andar y andar Excelente 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 Me gusta mucho, me gusta mucho Este, el clima de intimidad Que la gente está escuchando Que es eso Estamos en un asado Estamos ahí Sí Improvisando como podría Podría pasar fuera del aire De eso me parece que es lo más valioso Como pudría Iba a decir, pudiera, lo cambié No, pero pudría Podría, no, podría Lo cambié O sea, es que siempre Es interesante el inconsciente Porque revela cosas geniales ¿Por qué? Porque dije como pudría Pudría, pudría Claro, porque Y por esto se va a pudrir Cuando hay improvisaciones Las improvisaciones Tienden normalmente a generar Esa cosa de inestabilidad Donde todo se pudre Sí, sí Es maravilloso Tengo una grabación Que nunca verá la luz De un estado Posi y yo cantando Es maravilloso Sí, sí, sí Esperemos no llegar a eso Igual por suerte Parado arriba de una mesa Estabas Gritándome desde arriba de la mesa Hacia abajo Increpándome Que haga mi caramelo Es verdad Es una canción de todos No me la podés negar No me la podés negar Me gritaba No estaba en su sano juicio No, no estaba en su sano juicio Sacado Sacado Tenía razón lo que decía Estaba un poco exagerado Pero tenía Estaba exagerado Por el alcohol Eso es cierto Eso es cierto No te lo voy a negar Pero lo que yo le decía era Mirá Porque le decía No, no sé Le digo Flaco Vos la escribiste Si la novia era tuya Si listo No me podés privar ¿Por qué no la voy a escuchar Cuando la cantás? Porque no sé qué Por tu quiloma Arregla tu quiloma Y cantámela Esto con muy alcohol Como si fuera un tema De vida o muerte Que no lo era Podría sobrevivir Si no me cantabas Me caramelo Pelaste la flauta Y te mandaste Un solo increíble Sí, sí, sí Fue una cosa que No podría Repetir Pero tenía que ver con eso La charla estaba bien No, no, pero la charla estaba bien Estaba exagerado Obviamente ¿Cómo puede pasar? Pero tenía que ver Con algo más filosófico Primero que Creo que nadie es dueño De nada Nadie es dueño De nada Menos de una canción Pero menos de una canción Y menos si la escribiste vos Y te pasó a vos Totalmente ¿Qué problema tienen tanto? Usted le digo A usted Cordera Que el otro día estaba Lito Nevia Vino a Pura Química ¿No? Sí Y le preguntaba eso Porque todo el mundo La balsa Tocaste la balsa O tocaste Y no quería tocar la balsa No quería No quería Y había una anécdota Que le había pasado en Perú Un señor que casi lo acullilla Porque había pagado por el show Y bien merecido lo tenía No, pero está bien Si yo pagué Para ver a Lito Nevia Y no me toca la balsa Claro Lo cago a tu paga Si es un show gratuito Te lo banco Ahora si pagué Para verlo Y no me toca la balsa Pero la sensación Que los grandes músicos Como el señor Cordera Es como una falta de respeto De que no le pidan Los nuevos temas O que no quieran escuchar Y que el tipo Se haya quedado Como un nostálgico En ese tema clavado ¿Eso le pasa a usted Cordera? Buenas noches Me estás increpando No, pasa que Que te pidan Mi caramelo No, está bien Está bien Yo la hago Yo la hago ¿Hacés? Sí, desde que me acabo Pero en algún momento En algún momento Estabas en contra de eso No, no, perdón No estaba en contra En alguna parte la hizo Con los músicos de espalda Por respeto a su banda anterior Ajá Con los músicos de espalda Totalmente ¿Por qué? Con los músicos de espalda Y él de frente al público Y dijo Voy a tocar un par de En un momento me daba cosa Hacer esas canciones Y no verlo a los pibes al lado O sea, me daba Mucha nostalgia Mucha tristeza O sea, mucho dolor Claro No quería pasar por ese momento Claro Y después lo que Lo que decidí Es reversionar las canciones Y apropiarme de esas canciones Para poder Para poder hacerlas Sin ese Ese tremendo peso O sea, vos tenías más peso Por haberlo tocado con la banda Era más fuerte La relación con la banda Que la relación con Que originó la canción En su momento sí En su momento sí Una chica en el tren En el tren la hiciste Me contaste la otra vez Sí, yo soy un tipo muy leal Soy leal Tengo de alguna manera una Tengo códigos como un mafioso Tengo códigos mafiosos Exactamente Para mí Es muy importante la lealtad Digamos Soy argentino ¿No? O sea Sí, es mundial Y también descendiente de italianos Sí, ahí va Los secretos La lealtad Es muy difícil De alguna manera Ser fiel a mí mismo Y traicionar A esa lealtad Entonces Me costó muchísimo Volver a hacer esas canciones Solo ¿Y qué te pasó Cuando las volviste a hacer? Me di cuenta Que pertenecían a la gente O sea, que la gente Era la que las vivía Entonces Había como una situación Mía de humildad En el sentido De pertenecer a algo mayor Algo que es mayor a mí La canción Que la gente las canten Y todo Es un evento Que es superior A mis problemas mentales Y a mis problemas nostales Al fin yo tenía razón Que era lo que vos me decías Te juro que te decías eso Pero yo no lo veía En ese momento Por eso no lo hacía Y pagué un precio muy alto También por no hacerlo Un espectador en Barcelona Sí, sí, sí Bueno, porque la gente Bueno, no solamente eso La gente de alguna manera Decía Bueno, vos a mí no me das Lo que yo te pido Yo a vos no te voy a dar Lo que vos necesitás Entonces es una relación cerrada Totalmente cerrada Pero lo sufrís ahora ¿Sentís que tranza? Si la cantás O lo disfrutás No, no, no Porque me di cuenta Me di cuenta No, no Se liberó eso Se liberó porque Me liberé de la culpa Y de la omnipotencia también Sí De creer que uno puede Y omnipotencia De creer que uno puede vivir Sin lo que es La omnipotencia Que uno puede Cree Poder vivir Sin lo que Realmente funciona En su vida ¿Viste? ¿Quién soy? Boludo Pelé O sea Soy lo que hice Y toda mi vida Y necesito esas armas Como para poder defenderme Arriba de un escenario Claro Vos quisiste Es verdad Vos quisiste hacer un poco El que decir ¿Sabés qué? Voy a hacer cosas nuevas Soy tan polonga Que hago cosas nuevas Cosas nuevas Y no te las hago más Y no era algo En contra de la gente Sino algo que tenía que ver Con mi omnipotencia Yo creo que también El artista verdadero El artista No permite que Es un tipo que va para adelante Constantemente Su camino es Hacia un lugar incierto Pero ese es el camino Que va para allá Entonces a alguien Le toca timbre Por algo que ya pasó Entonces es como que Siente que no lo está acompañando Sí, pero Ya le dije La otra vez que hablamos Le dije Paul McCartney Si no toca la canción Los Beatles No es Paul McCartney No, hay unos temas Maravillosos nuevos Paul McCartney Pero alguna vez En el 94 No las quería tocar En un lugar como este Con otra gente Querían que yo toque Que se yo El tiempo no para O en el 95 Y todo Y aparecí con Un pacto para vivir Y el tipo decía Bueno, está bien esa Pero por qué no me cantás El tiempo no para O me cantás Y era una canción nueva Es que tenés que ir Acumulando todo ¿Me entendés? Sí Entonces La canción que vos cantás hoy Es nostalgia del futuro también Para Quiero un poco de nostalgia Nostalgia del futuro Sí, nostalgia del futuro No, pero un pacto estaba bien Pero pará Le quiero preguntar a Giuseppe Si Porque el micrófono está muy cerca Si lo hacemos con ese micrófono ¿Se escucha bien? Vamos entonces En vivo, eh La casa de Mex Un pedacito Un pacto para vivir Odiándonos sola Sol Revolviendo más En los restos De un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento De terror Seis años así Escapando un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infierno Para salir de vos Intoxicado Loco y Sin humor Suerente ¡Hey! Si Nostalgia Todas поговор ¡Tres Conier Juliet Para ir Para ir Es un tema viejo, boludo, toca algo nuevo. No, 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 toca algo nuevo. Bueno, muy lindo. Y Mex acompañando en su... ¿Cómo se llama su guitarra, Mex? El cuatro es. El cuatro. Cuatro. El cuatro, cuatro cuerdas. Tiene cuatro cuerdas, es de origen venezolano. El otro día vino el Puma Rodríguez al programa y se vio enloquecido con mi cuatro y le pasé mi luthier. Mirá vos qué nivel pasarle al Puma Rodríguez. Al Puma Rodríguez es grosso. El luthier. Este luthier encantado, cordobés. Tiene una marca de zapatillas, ¿no? El Puma Rodríguez, sí, exacto. Sí, 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 sí. Y de indumentado. Bueno, amigos, para. Escuchame, vamos a ir a una tanda porque así vemos cómo sigue. Tema asado sigue, ¿no? Sí, 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 no se detiene. Así que vamos a una tanda, comemos un poco y seguimos en vivo con Mex y Gustavo. En la casa de Mex, en algún lugar de la Ciudad de Buenos Aires está pasando todo esto en un living. A mí me parece increíble. Es la magia de la radio. La gente está escuchando, lo veo por Twitter, comentan. Porque en algún lugar de Buenos Aires estamos todos metidos en una casa cantando temas con guitarra como si estuviéramos sin nadie. Pero estamos con el documental de Gustavo y los técnicos de la radio y el asador. ¿Cómo viene el asador? Vení, vení. ¿Con qué seguimos? A ponerle el Gmex para... Ahí te voy a ir. Vení. ¿Con qué seguimos? Con asadito y bondiola. ¿Te vi fumando una vano? Estoy, estoy. No, no. ¿Estás con el vino fumando una vano? Está feliz. Hay que disfrutar, hay que trabajar y disfrutar. El secreto para el oyente de un buen asado, si tuvieras que decir lo que es tres cosas que sí, tres cosas que no. Por ejemplo, tres cosas que no. La parrilla va abajo, saca de carbono. La temperatura. Manejar las temperaturas es lo principal. No quemar las carnes o no saturar grasas. Pinchar la carne. Y no, no, no. Y ni moverla ni tocarla. Y comer jugoso. ¿Comar? A mí me gusta medio... Qué proboleta que comí. No, la proboleta, todo está espectacular. A mí la sábado... Si me estás dorada así, me avisás, eh. Te aviso, te aviso enseguida. Por favor. Sí, sí, sí. No me va a salir nunca. Yo creo que va a terminar cantando el asador. Sí, sí, sí. Esto va a terminar con todo. Me gusta tu música, me gusta mucho. Vamos a terminar cantando. Bueno, vamos a la tanda, aprovechemos para comer y terminamos las sábadas. Dale, dale, dale. Solo por hoy, en vivo, en la casa de México Tiberén, en algún lugar del centro de la ciudad de Buenos Aires, según One Reich, capital, capital federal, a pleno, no dice nada afuera. No, no es que dice que estamos grabando en vivo. No, 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 dice nada nunca. Afuera no dice nada. Estamos todos metidos en un living, una cosa íntima e interactiva. Me encanta. No es espectacular la radio, es en vivo esto. Sí, sí. Ay, Dios. Es espectacular. Y así que ponete la ropa, es al pedo que te decís. Y cuando podés, podés mostrarme. Sí, ya se, pero no es el momento, ¿sí? No es el momento. Señor, está, anda y volvemos. Continuamos ahora en Solo por Hoy, acá en vivo, en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Gracias al sistema Live View de Live Media por permitirnos transmitir desde la casa de México Tiberén. Estamos saliendo con un sistema espectacular y así se escucha, cada uno con un micrófono. La verdad que increíble. También con despegar.com tenés la posibilidad de viajar siempre al mejor coste y con la mejor financiación de los mejores lugares del planeta. Abojáte a aplicación despegar.com en tu celular, entras, elegís dónde querés viajar, compras, pagás en muchas cuotas y a mejor precio siempre. Con la aplicación despegar.com compras mucho más fácil. Con despegar.com viajar con más beneficio es posible. También te cuento que Mercado Libre anuncia el arribo especial de tiendas oficiales de hoy, 27 de julio, el 2 de agosto. Las tiendas oficiales de Travega son es por la impiturería Rex y Fate, Fate ofrecen sus mejores productos con descuentos de hasta 40% envío gratis y hasta 12 cuotas sin interés. Entrás ya a Mercado Libre, aprovechá estos beneficios que las tiendas oficiales te traen en este especial. Porque los mejores marcas, los mejores descuentos los encontrás siempre en Mercado Libre. Bueno, ¿qué estamos haciendo, Mex? ¿Qué estamos buscando? Cuando nos reuníamos, nos reunimos todos los años en La Pedrera, tenemos un repertorio, armamos canciones con el señor Gustavo. Son inéditas para la gente. Bueno, después la corres, yo te miré y la corres. Claro, son inéditas, sí. Y nos juntamos y componemos canciones estúpidas. Pero bueno, son canciones estúpidas. No, no son canciones estúpidas. Son canciones para levantar minas. Ah, no es lo mismo canciones estúpidas. No, porque hay canciones para enamorar. Vos tenés un disco que puede ser canciones para enamorar, tenés canciones para sentirse bien, canciones a receta. Estas son canciones para levantarse minas. ¿Son efectivas, Gustavo? No, no funcionan. O sea, son canciones para levantarse minas que no funcionan. Él y yo y Amigorena también, ¿no? Amigorena también estuvo, sí, pero... No funcionó. No funcionó, lo sacamos del grupo. Claro. Porque proponía ponerse polleras, todo. Proponía unas cosas que... Me imagino. Sí, pasábamos por todo, ¿no es cierto? El tipo de cosas que nos proponía, pero... Y mirá que fue en el momento de mayor fama para los tres. Sí, sí, sí. No lo digo para nadie. Estábamos dispuestos, digamos, con tal de tener fama, estamos dispuestos a todo. A cualquier cosa. Sí, y no resultó. No resultó. Así que vamos a cantar esas canciones para los resultados. Vamos a cantar las canciones que nunca funcionaron. Sí, me gusta, vamos. Sí, me gusta, vamos. A esos que dicen que soy un mamertón. Esperando que ser un ganador. Y dice así. A esa que seguro que es fácil me la termino besando. A esa que plancha toda la noche me la termino besando. A esa que la de con el novio no me la termina besando. A esa que en pocos me la termino besando. Veo, vea. Veo, vea. Mira que yo soy bueno para el chamuyo. Veo, veo. Veo, veo. Y te eterno hasta que mueras a mi pies. Hey, sin zapar de mí no te va a ser tan fácil Hey, hey, yo mismo le dijo Diego a Pelé A esa que da pena me la termino besando A esa que le... El sistema braille le decimos besando A esa que es medio pilada me la termino besando A esa que está vomitando me la termino besando Amante, que lindo te debate con amigos Uh, hey, para ganar en tu corazón Y yo, ay, hey, que sigo hasta barro en plata con mi auto Ay, hey, a que me lleve remolque hasta feo A esa que está re loca me la termino besando A esa que está confundida me la termino besando A esa que está con piorrea me la termino besando A esa que le falta los dientes me la termino besando Por un lado excelente y por otro lado están muy mal ustedes dos Están muy mal A la de braille, a la de que está vomitando No, no... ¿Cuántas veces te ha pasado de ir a una fiesta Y ver que no, este... Porque tenías una fantasía con esa fiesta Muy grande Por supuesto Y resulta que bueno, todo lindo, hay chicas, llegan Pero ninguna te ha seleccionado Nada Nada, 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 nada Entonces uno agarra lo que hay Lo que se lleva, lo que sea, lo que encuentres Porque Dios ¿Eh? Dios es el responsable Dios es el responsable Y seguramente que esa persona que no era la indicada La de tus sueños Resulta ser un bálsamo También conocido en un boliche como la liquidación de las seis Que se queda hasta las seis tanto hombres como mujeres No hay que esperar tanto No, no, eso depende de la ansiedad Eso depende de la ansiedad Si estás a las seis de la mañana y seguís ahí es porque ya estás Hay otra técnica también Y vos sos parte de la alquilación ¿Cuál es su técnica? Es la técnica Y primero empezar con lo más sencillo Y después ir aumentando las pretensiones Claro Como para resolver rápido Es raro Es raro porque tendría que ser al revés ¿No es cierto? Uno, pero él agarra lo que es sencillo Porque yo creo que de perezoso De perezoso No se tiene fe Ansioso, ansioso ¿Es un hombre que tiene fe? No, lo que pasa es que te vas, digamos, incrementando tu autoestima Ves que podés No importa lo que es Claro, sí, sí, sí Es para darte seguridad Ves que podés Y después vas escalonando Claro Hasta ver dónde llegás Claro No lo decidís vos Claro Sí, sí Te crees más lombrando Te crees El momento del escalonamiento no llega nunca Yo lo conozco a Gustavo y no llega No llega No llega Llega el primer paso y se quedó ahí Llega el primer paso Y Primera base Desarrollamos un montón de planes Muchísimos Así como Patton y Churchill se juntan Nosotros, yo creía que después de este recital Ahí en la pedrera Íbamos a ganar Sí Íbamos a ganar Pero no ganamos Tampoco funcionó No, no, no Es increíble Entonces decidimos que son las canciones nuestras La que no Los problemas Que no se deducen Ok Por ahí si nos quedábamos callados nos iba mejor Es verdad Pero esa cosa estúpida que tiene la artista Sí, el esfuerzo Ese esfuerzo por ser querido Te lleva a eso, viste Que la gente Hacer de más Hacer de más Sí, hacer de más No hacía falta ¿Qué va a tocar? Una nueva ¿Y esto? Mira, a ver Uh, esto está con platos Estamos en el libido Estamos en el negrón Y dale Hoy me voy a la esquina A pegarme un saque de espirulina Me voy a emborrachar Con agua mineral Tengo un canuto de maca Abajo de la baldosa Hoy con los pibes me junto A meditar con la rosa Queremos vivir como los animales Hay que tener aguante Para ser naturales Vamos a la esquina a saldar al sol Estamos re locos pero sin alcohol No necesitamos comprar un papel Llegamos la droga abajo de la piel Hacemos retiro espiritual Cerca de que estén Tenemos un puntero Que no está en llantén Allá no sabe cómo pega la respiración Vamos de caravana Pinto meditación Somos la banda de los naturales Batalla de caretas Aguanten los animales Vamos a la esquina a saldar al sol Estamos re locos pero sin alcohol Estamos re locos pero sin alcohol No necesitamos comprar un papel Llevamos la droga abajo de la piel No necesitamos comprar un papel Llevamos la droga abajo de la piel Ya no necesitamos comprar un papel Llevamos la droga abajo de la piel Ya no necesitamos comprar un papel Llevamos la droga abajo de la piel Vamos a la esquina a saldar al sol Estamos re locos pero sin alcohol No necesitamos comprar un papel Llevamos la droga abajo de la piel Es muy de cancha, me imagino Es muy de cancha el escribí yo Es nuevo este tema Sí, escribí la letra el otro día para la gente Y bueno, ha tenido una buena recepción Y también una cantidad de rechazo enorme Sí, claro ¿Qué hubiera dicho si yo te digo Si hubiera una madre Los dealers sobre todo Escuchame Está full entre los instructores de yoga Y no pego bien en los dealers Si yo te digo Te llevo hace 20 años Y vamos 20 años atrás 1995 No, vamos a 1990 25 años atrás 1990 Con una máquina del futuro Y te digo Gustavo, ¿qué haces? Vos no sé dónde estaba 1990 Por ahí te encuentro Vos quién sos, no importa Y yo te digo Gustavo, mirá esto Tengo una máquina del futuro Vengo del futuro Y te digo Escuché este tema Y te ves a vos mismo acá Cantando lo que cantaste recién ¿Qué hubiera pensado ese Gustavo? No me hubiera entendido En ese momento En ese momento Estaba en mi mundo En mi universo Y ese universo Tenía otras características En ese universo Tal vez De repente Tenía Formaba parte De un gueto Más hermético Y entonces Condenaba a otras cosas A Cherati Por ejemplo Porque el rock and roll Era así en ese momento Que se muera Cherati La puta madre que los parió Gritaba la gente ¿No es verdad? ¿Se acuerdan de eso? No Sí, pero Luca no se murió Luca no se murió Ah, sí, sí ¿Se acuerdan? Bueno, ahí la rivalidad La rivalidad, claro Lo redondo Ah, bueno En esa época Era todo eso Y entonces Después con el tiempo Me fui De alguna manera Revelando Contra esa asfixia De tener una mente Tan Totalitaria Y me fui abriendo A otros mundos Y a otros universos Que de alguna manera Atentaban Contra mi propia historia Claro Cuando hice suelto De repente La mayoría de la gente Dijo ¿Pero qué le pasó Al pelado? Después cuando hice La caravana mágica Volumen 1 ¿Pero qué le pasó Al pelado? Recuerdo Cuando habíamos hecho Por primera vez Con Bersuite Comando Cula Mandril Y yo tomo ¿Qué le pasó A Bersuite? Siempre De alguna manera Encontré Una resistencia Que para mí Es como una especie De néctar Yo sé cuando algo Va A A A A A mover energía Lo sé cuando la gente Te Y te putea Cuando la gente Te dice Es divino Lo que haces Está buenísima la canción No va Yo sé que no va a funcionar Al final Tiene razón Me ex Es un provocador Pero lo sentís en serio Pero esto es rock Loco Esto es rock Es rock De alguna manera Tenés Para mí El humor La ironía Mover energía Pinchar Molestar Sentís que te reís Un poco de vos mismo También Con esta canción Con esta Con esta y con muchas Otras canciones Con Con Yo tomo Con Comando culo mandril En su momento Con Soy mi soberano Con la bomba loca Cuando salía La bomba loca Era Un racimo De puteadas De la gente Hoy vas a los conciertos Y la gente Vuela por el aire Con la bomba loca Y la salta Y la 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 sumió Pero no se acuerda Que pasó Cuando la escuchó Por primera vez Yo Después de muchos años Ya casi 30 Te diría Que lo único Que le recomiendo A la gente Es que Abra un poco La cabeza Y abra un poco El corazón A vos te pasó También Lo digo por mí También Sí, sí, sí Pero lo has contado Acá En este asado No me acuerdo Si después Nos vimos en la radio Y lo contaste o no Contaste lo de Gustavo Que vos tenías Muchos prejuicios Con él Y que un día dijiste Uy este flaco Se la banca Yo tuve una anécdota Con Cerati No me acuerdo Si me lo contaste A la aire Pero me lo contaste Acá Primera vez seguro Yo me terminé Haciendo amigo Con él De alguna forma Él vino a verme Antes de morirse Vino a verme A La Paloma A casa Y Fue muy lindo Lo que fue Lo que fuimos construyendo La primera vez Que lo veo Fue en un lugar Que llamaba Abre Puertas Y quedaba en la calle Reconquista Él entró antes que yo Y le dijo al de la puerta Si entra el chabón Que está ahí atrás Yo me voy Le dijo Entonces el tipo de la puerta Me dijo Sabés que no vas a poder entrar Porque Gustavo Cerati dijo Que se iba Si vos entrabas ¿Y no entraste? No pude entrar No me dejaron Yo quería entrar Claro Y no me dejó Después te diste cuenta Que tenía razón Sí, sí, sí Ah, no estabas Para entrar tampoco Después, bueno Compartimos el mismo manager Daniel Kong Claro Entonces, bueno Daniel estaba entre medio De sus dos hijos Pródigos Que de alguna manera Estaban Celosos uno del otro Entonces fue un montón De tiempo Donde yo iba a ensayar Inclusive grabamos el disco Asquerosa Alegría En unísono Que era el lugar Donde ellos ensayaban Y hacían el disco Y ahí el chabón No me daba bola Si sabía que estaba Directamente no iba Y llegaba cuando yo me iba No había onda Nada Cero onda Pero vos lo querías ver Para hincharle las pelotas Bueno, no tenés la bola Para joderla Porque es mi Soy un pibe que soy así ¿Viste? Y bastante molesto Y resulta que Una vez se hizo Un concierto grande En la 9 de julio Donde tocó Soda Y yo subí arriba Al escenario Y ellos estaban tocando Entonces Él termina una canción Se da vuelta Para pedir algo Y yo estaba Con un tetrabric En la mano Entonces Yo me acerco Y le digo ¿Querés? ¿Querés un poco de esto? Yo estaba probando Claro Pero mirá que esto Esto es para hombre No es para cheto ¿Viste? Y el chabón Se tomó El litro de tetrabric Pero de una ¿Viste? Y me dijo Anda a traerme más Ah, en serio Sí, sí, sí Me dijo Anda a traerme más O sea Y en ese momento Empezamos a establecer Un vínculo Más Divertido O sea Vos no No era un respeto De la música Los discos que vendió A ver Se tomó el tetrabric Se tomó el tetrabric El hijo de puta Y yo veía Que muchos que se hacían Los rockeros Y todos no se lo aguantaban Tomarse un tetrabric Y seguir parado Y tocando para Miles de personas Cientos de miles de personas ¿Viste? Y empecé a descubrir Que el chabón Por ejemplo Tenía algo muy interesante Que era El chabón No vendía La imagen De un reventado No vendía La imagen De un rockero El chabón Se expresaba A través del arte Era Tremendamente generoso Con lo que hacía O sea No necesitaba Generar sobre él Y cernir sobre él Una imagen Rockera Maravillosa Para que la gente Tenga una religión Sobre su persona Se la aguantaba Haciendo arte Y era más reventado Que todos aquellos Que vendían revientes Entiendo ¿Me entendés lo que te digo? No necesitó de eso Y me pareció muy generoso De su parte No capturar Las creencias De la gente Y sí Regalarle arte Y que la gente Vaya a los conciertos Por el arte Que él hace Por el intercambio Que él tiene Y yo empecé A tener un respeto Por él Desde ese lugar Después empezamos A conectarnos A través de las letras A través de la música Empezamos a vernos Yo grabé El disco La Caravana Mágica Volumen 2 En el estudio de él Conocí a su hijo Conocí a toda la gente Con la que trabajó Bueno Antes de enfermarse Vino por casa Porque ya habíamos tenido Unas charlas previas Aquello que empezó Como una especie De pelea Entre hermanos Empezó A tener Empezamos a tener Como cierta Intimidad Fui a los conciertos Cuando Soda Empezó Cuando hizo Sus últimos conciertos Y entendí Lo que era La frivolidad Yo antes Condenaba La frivolidad Porque consideraba Que era algo Superficial Y estúpido Y cuando vi Y cuando vi Que la frivolidad Es otra De los tantos Intentos De los seres humanos Para vernos Las con la muerte Porque es cierta Sí Porque Adelgazaban Trabajaban Sus cuerpos Querían Ser jóvenes No querían morir No querían morir No querían Que el tiempo pase Yo veía Como eso Estaba ocurriendo Y como ellos Hacían un esfuerzo Muy grande Para que el tiempo No pase Una especie De túnel Del tiempo Y me agarró Cierto amor Cierta compasión También por todo eso Por esa estética La frivolidad Que tanto Condené En otras épocas Porque yo soy Un músico Que vengo De la rama De los Que bajan mensajes De los que bajan niñas Los contestatarios Para decirlo De alguna manera Sentís que podían Haber llegado A hacer algo juntos Totalmente Totalmente Hubiera terminado En algo Sí Estábamos muy cerca De que eso pase Y de hecho Me parece que A pesar de que Él no esté En el plano físico Hay una resonancia Y una empatía Con él En el plano astral ¿Lo sentís? Sí Totalmente Totalmente Soy muy Me hice muy amigo De sus amigos De hecho Toqué con Z El otro día acá Claro Y tal vez hasta Inclusive Pueda cantar Algunas cosas con ellos ¿Sabés algún tema de...? No No Bueno No sé Tengo que preguntarle Si sabe Si no sabe No, a vos Hay que no sé Tema Solamente A duras penas Lo tuyo A duras penas Con dificultades Sí, sí, sí Bueno, pará Si te pido Si te pido Por ejemplo Mi soberano ¿Ya lo tomás como Oh, qué hincha pelota Mi soberano O no Te pregunto No, no, no Lo hacemos Y después vamos a terminar Para Realmente te cago a trompada Así nomás te lo digo Le habla a Mex Perfecto ¿Te paso los acordes? Sí, por favor Sí Esto está en vivo En la casa de Mex ¿Le va a pasar los acordes? Mi mayor Mi mayor Uh No Pará Sí Sí Sí, ahora estamos ¿Eso qué es primero? Y esto para mí Sí Es un do sostenido a menor Perfecto Bien, ¿usted está listo Mex? Sí Bien Fumá 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 Sí Un, dos, sí En vivo en la casa de Mex Surtisveria Por única vez Solo por hoy Soy mi propia religión Mi soberano Yo me enseño Pretendo ser real Y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo Y me importa la derrota Tu mirada se me nota Es mi cáscara y mi ropa Yo soy y aún no soy mío Y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande Y todavía no me tengo Soy mi dolor Soy mi condena Soy el veneno de mis penas Soy mi remedio Soy mi cura La enfermedad Es mi cordura Tengo duras las pupilas Tengo corta la mirada Y si en el fondo hay algo bueno Lo imagino No lo veo Tengo celos Tengo envidia Tengo bronca Que me lastimo No piensen que soy humilde Yo solo me subestimo Y aunque me parezca tos Y me confunda con la gente Soy como nadie Soy diferente Soy mi maestro Mi referente Soy lo que siento Lo que me pasa Esa es mi templo Esa es mi casa Soy como nadie Soy diferente Yo soy mi Dios Mi referente Estoy aquí En la casa de Nes Con mis amigos Cantando esta canción Abriendo a todo el mundo Mi pequeño corazón Dándole Una pelea A la nostalgia Haciendo cosas nuevas Que a nadie le interesan Pero igual Aquí estoy Como siempre Bien dormidas conmigo Sin esquivarme El corazón herido Aquí estoy Soy una vez más Tratando de alegrar Esta vida Soy lo que siento Lo que me pasa Esa es mi templo Esa es mi casa Soy como nadie Soy diferente Yo soy mi Dios Empezar a cambiar Vamos Muy bien Salud Vamos a hacer un brindis Vamos a hacer una tanda Y después vamos a hacer un brindis Y me parece que termina con el piano Me creen Está armado No tenemos hielo Estaría otro negrón Pero no hay hielo Vamos a hacer una improvisación Para la gente Correcto Sí Se va a ir yendo la gente Seguro Pero no importa No importa que le pasemos bien nosotros No importa Ni Andy Ni nada No importa Si tocas el piano Te toques la guitarra Podría haber terminado bien el programa Podría haber terminado bien No va a terminar bien No es imposible Va a terminar bien Así Como tiene que terminar No sé como es Sin oyentes Y con nosotros Creyendo que es una genialidad Así va a terminar Señor Estanda Y nos despedimos Último bloque Solo por hoy Con Gustavo Cordera Decir que el número va a salir en la lotería Así la gente 05 El 05 Juegan al 05 ¿Sendiste el 05? Sí 05 ¿Sendiste? Sí, lo sentí Grosso lo sentí Que le juegan al 05 El 20% para cada uno Bien Yo te digo Lo peor es esto El oyente está diciendo Pará Si este boludo Tienes razón Y sale el 05 ¿Qué hacemos? Hay que jugarlo ahora Y si no sale Una vez más Hemos fracasado Una vez más Hemos fracasado Canciones para levantarse minas Que no funcionan Señor Estanda Y ya volvemos Muy bien amigos Ya que estamos Cerrando esta Muy linda noche Al aire Las autoridades de la radio Nos indican Que tenemos que ir cerrando Le mando un abrazo a Fedele Y me gustaría participar con él Ahí te preparé otro Negrón y con hielo Bien Y el otro Tómese usted Ahora voy a ver Sí, sí, sí Tómelo Ahora me pongo a hacer Cuando terminemos del aire Y a comer Que no terminamos de comer ¿A qué comer? Ah, tengo un montón de Si me van cada minuto Mientras ustedes arreglen Qué tema voy a tocar Les leo un par de Un par de ¿De qué? Un par de cosas Ahí está Cosas, cosas que tengo que ir leyendo Agradecimientos también Empezando por usted, Mex Ajá Le agradecemos que haya puesto Mex puso la casa La verdad Mex puso la casa Además le quiero contar Que Mex ni estaba acá Porque como siempre Hay gente que vino A fiesta de Mex Que no estaba Mex En la fiesta, imagínate Claro Esto se empezó a armar A la tarde Que ni estaba Vos estabas en pura química Sí Pero vinieron acá Todos los Pero vos abusás De mi generosidad Porque sabés que siempre Podés hacer lo que quieras En la casa Es así Igual que con mi hermana Y con mis seres queridos Bien, bien ¿Sí? Me parece Me parece bien No tenés hermana, Mex Tengo dos hermanas Carmita y Soledad Tomá mate ¿Y? Porque vos no tengas hermanas No te las quiere presentar a vos Gustavo No, jamás ¿No me ves como guñado? No, no, no Son mujeres muy felices Y muy ingenuas Y me gusta que Eso se mantenga Yo soy infeliz Y no Sos infeliz, sí, es verdad Me gusta Me gusta que no anombres A Violeta Grande del Pelado Por las dudas No, no Violeta sabe Ya de chiquita Se lo tiene prohibido Violeta tiene un novio divino Me gusta más Es verdad Me gusta más Juan Ingamaro Que es un gran Baterista Pianista Y gran jugador de ping pong Que ha vencido En varias oportunidades Al señor Cordera Es importante decirlo Perdón, hemos hecho un partido acá Con Gustavo Con nuestro amigo Sebastián Con Ortega Y con ¿Quién más? Y Gustavo Y Gustavo los cuatro Sí Y hemos vencido ¿No? Con Gustavo No me acuerdo Nunca así De eso no se acuerda Eso no se acuerda Y es fácil Es muy difícil Si se han ganado Pero puede ser Gracias a los amigos de Ford Que siempre nos acompañan En Ford Desarrollan autos Que te sorprenden más Para que las cosas que te pasan Cuando estés manejando Te sorprendan menos Tecnología Ford Lo casi imposible Es posible Ford Llega más lejos Les recordamos que El 11 de septiembre Va a estar Cordera En el Luna Park Estamos ensayando un montón Cantando los temas nuevos La oda al careta No sé cómo se llama Pinto Meditación Pinto Meditación Muy lindo ¿Y qué tema voy a hacer yo? ¿Qué situación? Le he puesto una situación Porque no me dijo nada Ni me habló Porque no me tiene en cuenta Lo más mínimo ¿Qué canción voy a hacer yo? Subite Y me gustaría Si querés venir a tocar el piano El tiempo no para ¿El piano? Sí O sea ¿No te invito a la trastienda A cantar este No es que sea viejo? No vas a tocar El 4 En el tiempo no para No está permitido musicalmente El Tribunal de Música Mundial Pero necesito un solo ¿Cómo sería? Para un avance ¿Cómo sería el tiempo no para? ¿Sabe las notas usted? Se la dice Cordero No, el tiempo no para ¿Cómo era? Mi menor Ahí va Ahí va Disparo contra el sol Con la fuerza del ocaso Mi ametralladora Está llena de magias Pero soy Solo un hombre más Cansado de correr En la dirección contraria Sin podios de llegada Y mi amor Me corta la cara Porque soy Solo un hombre más Pero si pensas Que estoy derrotado Quiero que sepas Que me la sigo jugando Porque el tiempo El tiempo no para Unos días y otros no Estoy sobreviviendo Sin un rasguñón Por la caridad De quien me detesta Sol Y tu cabeza Está llena de ratas Te compraste las acciones De esta farsa Sí Y el tiempo No No para Yo veo al futuro Repetir el pasado Veo un museo De grandes Novedades Y el tiempo No para No 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 para Muy bien Ayudaría si le pasamos los acordes antes Pero Sí, sí, sí No importa No está mal Gustavo ¿Você conheceu Cazuza? Yo conocí Conheceu Cazuza ¿Qué año? ¿Onde te lo conocí? Yo estuve Lá En la bahía En el año 86 86 86 Veremos Hace poco después Un año después En el 87 Y conociste a Cazuza Sí Y también a la madre Cuando empezamos a hacer el tema con Bersuit Ah, ¿él llegó a enterarse? No La madre se enteró Y agradeció la traducción Y que estábamos trayendo ese legado también Que continuamos con el legado de su hijo En Argentina Y en toda América Y porque acá todo el mundo lo conoce Gracias a A esa versión A vos que lo tocaste, ¿verdad? Digamos La banda se llamaba Barón Vermelio Barón Vermelio Sí Muy conocido Cazuza Murió ¿De Sida murió? Sí De HIV HIV en el 87 Exactamente Sigo con los agradecimientos Por favor Por favor Dame el de la gente del asado Porque lo vamos a probar un rato Carlito Dame todo Sí, por favor Y a Giuseppe Molina Todos los técnicos Los nuestros Vos después tenés los del documental Son tuyos Yo digo los nuestros A Giuseppe Leemos Ahora me decía Giuseppe Molina Lucas Fridman Nicolás Méndez Damián Testa Claudio Luque Marilina Stombo Colaboró con todo El staff de Solo por Hoy Que es Florencia Suárez Jimena Bliniuk Pablo Zucca Que está allá Zucca que te acuerdas Que es fan tuyo Zucca Zucca es amigo Es amigo Era fan de Zucca Fan total ¿Te acuerdas que tiene? Es amigo No sé de qué Pero es amigo Ya hay una conexión Me gusta Ya nos daremos unos besos Que correspondan Está muy gay toda la noche Todo, todo, todo Pero que suelta la noche Es así El Negroni El Negroni Saca lo mejor de uno Me parece bien A Pablo Lete A Chauzowski Que vino acá Terminó filmando Cazón Y toda la gente Y todos los tuyos No sé los nombres Pero los nombrarás vos después Sí, pero Federico Leemos fundamentalmente Y con toda su gente Bien A Carlos López Que es el maestro parrillero Referente mundial Del asado Me gusta venderlo Como referente mundial Del asado Si es argentino Es argentino Es como Caradajean Que era el campeón mundial Y tu ayudante ¿Quién es? Hernán Un saludo Hernán Entonces ahí está Que también Ahí está Hernán Ayudante Sirviendo no La verdad Montón de gente ¿Con qué nos vamos a despedir? Usted me su disco No sale todavía Sale en septiembre Así que nos vamos a volver A ver para septiembre ¿Sabés? Me parece muy bien ¿Con qué nos vamos a despedir? Lo que indica el señor Yo creo que tenés que tocar Unos acordes así Al azar Y cerrar el programa De la mejor manera Que es No sabiendo cómo Caramba Estoy tratando de descubrir El acorde de Yo estoy que es un sol Te puedo tocar Un sol Perfecto Yo acompaño Bien Ah Improvisación Esta noche En lo de Andy Decimos toda clase de estupideces Esta noche En lo de Andy Fuimos capaces De retroceder Nos atrevimos A fracasar A generar malestar Incomodidad Inconvenientes La gente Apagó el dial Sabiendo que por fin No nos escuchará Nunca más Esta noche En lo de Andy Artísticamente Fuimos capaces De suicidarnos Qué lindo Qué lindo que es Morir así Dignamente Ante los ojos De ti Mi amor Usando chupines Ajustados Y camperas De cuero Y un panuero De seda En el pecho Y una flor En el local Solo de Andy Y un panuero Quiero que me digas algo Sí Con respecto a lo que crees Tus creencias Tus creencias religiosas Quiero saberlas, Andy ¿Cómo no? Soy judío ¿Qué más? Pero no creo mucho en Dios Soy judío ¿Votarás a Macri? Ah, Cristina No digo a Scioli No tengo religión Política, sí Solo digo lo que creo Lo que pienso y lo que siento No me caso con ninguno Ahora por el momento Salvo que con dos negronis Y una boleta en frente Quizá voten blanco Que no es lo mismo que fondo blanco Mex Qué bueno que Estar acá Haciendo pura boludeces Qué bueno que Pensar en nada No pensando que Es lo que haré Todos borrachos Todos juntos Como un guiso Como un sufleo Amigos, sigue Adiós Adiós A toda la gente Que tengan muy buenas noches Con sus mujeres Con sus hombres Con sus ilusiones Con sus sentimientos Con sus pensamientos Con sus aburrimientos Con su desidia Con su envidia Con sus celos Con sus torturas Y con sus desvelos Todos Esta noche de lunes Esta noche de lunes ¿Qué pasó? Nos quedamos Amigos Amigos Este delirio Que no sé por qué La radio me bancó Y lo llevamos a cabo Este delirio Decía que no sé por qué La radio me bancó Y lo llevamos a cabo Se llama Solo por hoy Y esto sí que es Solo por hoy Gustavo Cordera Mex Urtis Berea En su casa Un montón de buena gente Con buena onda Y quien les habla Hicimos este programa Señores, gracias Gustavo Gracias a vos Gracias, verdad Siempre un placer verte Lo mismo Mex Y a la gente le digo En algún lugar De algún living De la ciudad de Buenos Aires Esto recién empieza Porque ahora vamos a comer Y a chupar como corresponde Imagínense lo que va a hacer después Sigan con Fedeel Y sigan con Metro Nos vemos mañana En Perra de la Calle Gracias Hay cosas que pasan Solo una vez Solo por hoy Hacemos que suceda Ford presentó Pase lo que pase Solo por hoy Todos los lunes De 21 a 23 Con Andy Kuznetsov En vivo Solo por hoy Pase lo que pase Hacemos que suceda Una expresión Metro Life Un espacio Ford En Ford Desarrollamos autos Que te sorprendan más Para que las cosas Que te pasan Cuando estás manejando Te sorprendan menos Tecnología Ford Hacerlas Sin ese Tremendo peso ¿No? O sea Vos tenías más peso Por haberlo tocado Con la banda Era más fuerte La relación con la banda Que la relación Que originó La canción En su momento Sí En su momento Sí Una chica en el tren En el tren La hiciste Me contaste Yo soy un tipo Yo soy un tipo Muy leal Soy leal Tengo de alguna manera Una Tengo códigos Como un mafioso Tengo códigos mafiosos Exactamente Para mí Es muy importante La lealtad Soy argentino ¿No? O sea Es mundial Y también descendiente De italianos Los secretos La lealtad Es muy difícil De alguna manera Ser fiel a mí mismo Y traicionar A esa lealtad Entonces Me costó muchísimo Volver a hacer Esas canciones Solo ¿Y qué te pasó Cuando las volviste a hacer? Me di cuenta Que pertenecían a la gente O sea Que la gente Era la que las vivía Entonces Había como una situación Mía de humildad En el sentido De pertenecer A algo mayor Algo que Es mayor a mí La canción Que la gente Las canten Y todo Es un evento Que es superior A mis problemas mentales Y a mis problemas Nocturnos Al fin yo tenía razón Que era lo que vos me decías Te juro que decías eso Pero yo no lo veía En ese momento Por eso no lo hacía Y pagué Un precio muy alto También por no hacerla ¿Un espectador en Barcelona? Sí, sí, sí Bueno Porque la gente Bueno No solamente eso La gente de alguna manera Decía Bueno vos a mí No me das Lo que yo te pido Yo a vos no te voy a dar Lo que vos necesitás Entonces es una relación cerrada Totalmente cerrada ¿Pero lo sufrís ahora? ¿Sentís que tranzas Y la cantás O lo disfrutás No, no, no Porque me di cuenta Me di cuenta No, no Se liberó eso Se liberó porque Me liberé de la culpa Y de la omnipotencia también Sí De creer que uno puede Y omnipotencia De creer que uno puede vivir Sin lo que es La omnipotencia Que uno puede Cree Poder vivir Sin lo que realmente Funciona en su vida ¿Viste? ¿Quién soy? Boludo Pelé O sea Soy lo que hice Y toda mi vida Y necesito esas armas Como para poder defenderme Arriba de un escenario Claro Vos quisiste Es verdad Vos quisiste Hacer un poco El que decir ¿Sabes qué? Voy a hacer cosas nuevas Soy tan polonga Que hago cosas nuevas Y no te las hago más Y no era algo En contra de la gente Sino algo Que tenía que ver Con mi omnipotencia Yo creo que también El artista Verdadero El artista No permite que Es un tipo Que va para adelante Constantemente Su camino es Hacia un lugar incierto Pero ese es el camino Que va para allá Entonces a alguien Le toca timbre Por algo que ya pasó Entonces es como que Siente que no lo está acompañando Sí, pero Ya le dije La otra vez que hablamos Le dije Paul McCartney Si no toca la canción De los Beatles No es Paul McCartney No, hay unos temas Maravillosos nuevos En Paul McCartney Que bien Que toquen los nuevos Pero alguna vez En el 94 No las quería tocar En un lugar como este Con otra gente Querían que yo toque Que se yo El tiempo no para O en el 95 Y todo Y aparecí con Un pacto para vivir Y el tipo decía Bueno, está bien esa Pero por qué no me cantás El tiempo no para O me cantás Y era una canción nueva Es que tenés que ir Acumulando todo ¿Me entendés? Sí Entonces La canción que vos cantás hoy Es nostalgia del futuro Y el futuro también Pará Quiero un poco de nostalgia Del futuro Sí, nostalgia del futuro No, pero un pacto Estaba bien Pero pará Le quiero preguntar a Giuseppe Si Porque el micrófono Está muy cerca Si lo hacemos con ese micrófono ¿Se escucha bien? Vamos entonces En vivo, ¿eh? La casa de Mex Un pedacito Un pacto para vivir Odiándonos sol a sol Revolviendo más En los restos En los restos De un amor Con un camino recto A la desesperación A la desesperación Desenlacé en un cuento De terror De terror Seis años así Escapando un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infierno Para salir De voz Intoxicado Loco y Sin humor Oh 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 Para ir Para ir Para ir Oh Oh El 4 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 4 cuerdas Tiene 4 cuerdas Es de origen venezolano El 4 El 4 El 4 Cordobés Tiene una marca de zapatillas El Puma Rodríguez Sí Exacto Y de indumento Bueno amigos Escuchame Vamos a ir a una tanda Porque así vemos Como sigue Tema asado Sigue No se detiene No se detiene Vamos a una tanda Comemos un poco Y seguimos en vivo Con Mex y Gustavo En la casa de Mex En algún lugar de la ciudad de Buenos Aires Está pasando todo esto en un living A mi me parece increíble Es la magia de la radio La gente está escuchando Lo veo por Twitter Comentan Porque en algún lugar de Buenos Aires Estamos todos metidos en una casa Cantando temas de guitarra Como si estuviéramos sin nadie Pero estamos con el documental de Gustavo Y los técnicos de la radio Y el asador ¿Cómo viene el asador? Vení, vení ¿Con qué seguimos? Al ponerle el Mex Ahí te voy a ir Vení ¿Con qué seguimos? Con asadito y bondiola ¿Te vi fumando una vano? Estoy, estoy No, no ¿Estás con el vino fumando una vano? Está feliz Hay que disfrutar Hay que trabajar y disfrutar El secreto para el oyente De un buen asado Si tuvieras que decir Lo que es Tres cosas que sí Tres cosas que no Por ejemplo Tres cosas que no La parrilla va abajo Saca de carbono La temperatura Manejar las temperaturas Lo principal No quemar las carnes O no saturar grasas Pinchar la carne Y no No Y ni moverla Ni tocarla Y comer jugoso Comer Jugoso A mí me gusta La proboleta Que comí No, la proboleta Todo está espectacular A mí el asado Si me estás dorada así Me avisás Te aviso, te aviso enseguida Por favor Sí, sí, sí No me va a salir nunca Yo creo que va a terminar cantando El asador Sí, sí, sí Esto va a terminar con todo Me gusta tu música Me gusta mucho Vamos a terminar cantando Bueno Vamos a la tanda Aprovechemos para comer Y terminamos al asado Dale, dale, dale Solo por hoy En vivo En la casa de México Tiberén En algún lugar Del centro De la ciudad de Buenos Aires Según One Reich Capital 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 Federal A pleno No dice nada afuera No, no es que dice Estamos grabando en vivo No, no, no Dice nada nunca Afuera no dice nada Estamos todos metidos En un living Una cosa íntima E interactiva Me encanta No es espectacular La radio es en vivo esto Sí, sí Es espectacular Y así que ponete la ropa Es al pedo Que te decís Y cuando podés Mostrarme Es la exhibición Sí, ya sé Pero no es el momento ¿Sí? Es el momento Señor, está andando Y volvemos Continuamos ahora Solo por hoy Acá en vivo En algún lugar De la ciudad de Buenos Aires Gracias al sistema Live View De Live Media Por permitirnos transmitir Desde la casa de México Tiberén Estamos saliendo Con un sistema Espectacular Y así se escucha Cada uno con un micrófono La verdad que increíble También con Despegar.com Tenés la posibilidad De viajar siempre Al mejor coste Con la mejor financiación De los mejores lugares Del planeta Agujáte a aplicación Despegar.com En tu celular Entrás, elegís Donde querés viajar Comprás, pagás En muchas cuotas Y a mejor precio siempre Con la aplicación Despegar.com Comprás mucho más fácil Con Despegar.com Viajar con más beneficio Es posible También te cuento Mercado Libre Anuncia el arribo especial De tiendas oficiales De hoy 27 de julio El 2 de agosto Las tiendas oficiales De Travegazones Por la inviturería Rex y Fate Fate Ofrecen sus mejores productos Con descuentos De hasta 40% Envío gratis Y hasta 12 cuotas Sin interés Entrás allá A Mercado Libre Aprovechá estos beneficios Que las tiendas oficiales Te traen en este especial Porque los mejores marcas Que los mejores descuentos Los se encuentra siempre En Mercado Libre Bueno, ¿qué estamos haciendo? Mex, ¿qué estamos buscando? Cuando nos reuníamos Nos reunimos todos los años En La Pedrera Tenemos un repertorio Armamos canciones Con el señor Gustavo Que son inéditas Para la gente Bueno, después la corres Te envíes y la corres Claro Son inéditas, sí Y nos juntamos Y componemos Canciones estúpidas Pero bueno Son canciones estúpidas No, no son canciones estúpidas Son canciones para levantar minas Ah, no es lo mismo Canciones estúpidas No, porque hay canciones Para enamorar Vos tenés un disco Que puede ser Canciones para enamorar Tenés canciones Para sentirse bien Canciones Tipo Canciones a receta Sí Estas son canciones Para levantarse minas ¿Son efectivas, Gustavo? No Ah No, no funciona O sea, son canciones Para levantarse minas Que no funcionan Yo y Amigorena también, ¿no? Amigorena también estuvo Sí, pero No funcionó No funcionó Lo sacamos del grupo Claro No funcionó Porque proponía ponerse polleras Todo Proponía unas cosas que Me imagino Sí Pasamos por todo, ¿no es cierto? El tipo de cosas que nos proponía Pero Y mirá que fue en el momento De mayor fama para los tres Sí, sí, sí No nos dio a nadie Estábamos dispuestos Digamos Con tal de tener fama Estamos dispuestos a todo A cualquier cosa Sí Y no resultó No resultó Así que vamos a cantar Esas canciones Para los resultados Vamos a cantar Las canciones que nunca funcionaron Sí, me gusta Vamos Que lindo se le pase con amigos Para que sepa lo piola que soy A eso que dicen que soy un mamerto Esperando que ser un ganador Y dice así A esa que seguro Que es fácil Me la termino besando A esa que plancha toda la noche Me la termino besando A esa que la de con novio Me la termino besando A esa que en poco Me la termino besando Va Mira Mira que yo soy bueno Pachamuyo De eterno ataque Mueras a mi pies Sin zapar de mí No te va a ser tan fácil Yo mismo le dijo Diego a Pelé A esa que da pena Me la termino besando A esa que le El sistema braille Le decimos besando A esa que es medio pilada Me la termino besando A esa que está vomitando Me la termino besando Amante Amante Que lindo te debate Y me la termino besando A esa que me lleve Los dientes Me la termino besando Me la termino besando Nada 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 Entonces uno agarra lo que hay Lo que se lleva Lo que sea Lo que encuentro Porque Dios Dios es el responsable Dios es el responsable Y seguramente que esa persona Que no era la indicada La de tus sueños Resulta Ser un bálsamo El gran amor También conocido en un boliche Como la liquidación De las seis Que se queda hasta las seis Tanto hombres como mujeres No hay que esperar tanto No, no Eso depende de la ansiedad Eso depende de la ansiedad Si estás a las seis La manera que seguís ahí Es porque ya está Hay otra técnica también Y vos sos parte del alquiler ¿Cuál es su técnica? Es la técnica Y primero empezar Con lo más sencillo Y después Aumentando las pretensiones Claro Como para resolver rápido Es raro Es raro Porque tendría que ser al revés ¿No es cierto? Uno Pero él agarra Lo que es sencillo Porque yo creo que de perezoso De perezoso No se tiene fe Ansioso ¿Es un hombre que tiene fe? No Lo que pasa es que vas Te vas Digamos Incrementando tu autoestima Ves que podés No importa Claro Ves que podés Es para darte seguridad Ves que podés Y después vas escalonando Claro Hasta ver dónde llegás Claro No lo decidís vos Claro Sí, sí Te creés No llega Te creés El momento del escalonamiento No llega nunca Yo lo conozco a Gustavo Y no llega No llega No llega El primer paso Y se quedó ahí El primer paso Y Primera base Desarrollamos un montón de planes Muchísimos Así como Patton Y Churchill Se juntan Nosotros Yo creía que después de este recital Ahí en la pedrera Íbamos a ganar Íbamos a ganar Pero no ganamos Tampoco funcionó No, no, no Es increíble Entonces decidimos Que son las canciones nuestras La que no Los problemas Los que no se deducen Ok Por ahí si nos quedábamos callados Nos llegamos mejor Es verdad Pero esa cosa estúpida Que tiene la artista Sí, el esfuerzo Ese esfuerzo Por ser querido Te lleva Te lleva eso Viste Que la gente Hacer de más Hacer de más Sí, hacer de más No hacía falta ¿Qué va a tocar? Una nueva ¿Listo? Mira, va Esto está con plato Estamos en el libido Estamos en el negrón Y dale Hoy me voy a la esquina A pegarme un saque De espirulina Me voy a emborrachar Con agua mineral Tengo un canuto de maca Abajo de la baldosa Hoy con los pibes me junto A meditar con las rosas Queremos vivir como los animales Hay que tener aguantes Para ser naturales Vamos a la esquina A saldar al sol Estamos re locos Pero sin alcohol No necesitamos Comprar un papel Lleamos la droga Abajo de la piel Hacemos retiro espiritual Cerca de que estén Tenemos un puntero Que no está ella antes Allá no sabe Cómo pega la respiración Vamos de caravana Pinto meditación Somos la banda De los naturales Batalla de caretas Aguanten los animales Vamos a la esquina Vamos a la esquina Saludar al sol Estamos re locos Pero sin alcohol No necesitamos Comprar un papel Llevamos la droga Abajo de la piel Necesitamos Este año Siempre voy por cabala Ya voy recordando Cuáles fueron los programas Anteriores Le cuento a Gustavo De paso El primero vino Ricardo Mollo Y trajimos músicos De la calle Y artistas desconocidas A cantar sus canciones Con él Estuvo muy bueno El segundo Fue un homenaje A Mercedes Sosa Que estuvimos con el hijo Y salieron Fito, León Hablando de Mercedes Muy bueno El tercero Tiene que ver Con un uruguayo Carlitos Paez Habló de su Historia En la cordillera De los Andes Como sobreviviente Del vuelo Que cayó en la cordillera Ah, lo conozco Carlitos Más leyendo textos El cuarto Juntamos de vuelta Rolón y Dolina Muy linda noche También Es una noche De grandes charlas Muy lindo El quinto Bobby Flores y Balmaceda Hablamos de música Historia Para que veas Que cada programa Es otro mundo El seis Fue Stanny Vagra Y Mariano Sigma Hablando de neurociencia Todo lo que pasa En nuestro cerebro Buenísimo El siete Fue muy loco Agarré en vivo Y manejé un taxi Iba subiendo a la gente Escuchando historias Yo iba manejando en vivo Por la ciudad Y la gente subía Y me contaba historias Espectacular Genial El ocho La semana pasada Fue Enrique Pinti En ¿Cómo se llama? En Edelweiss En su restaurante Y hoy el nueve Ustedes acá Un asado En lo de Mex Cada programa Es distinto Lo que proponemos Bueno Fracasar Es lo que nos queda No es una forma De que termine el siglo Yo tengo Que termine el siglo Ahora le paso Dale tres Ok Bueno Va a haber música Va a haber música Estamos entrando en calor Es difícil comer Mientras hablamos Es un tema Por lo menos para Bueno pero si nos hicieron De comer Hay que comer Para haber que comer Habilitemos para todo Porque hay mucho Y Ah Tenemos una tanda La famosa tanda La tanda Sé cómo le voy a entrar Bueno A mí lo que me gusta saber Por otro lado Después vamos a hablar Vas a volver a Luna Park En septiembre Por lo que veo Cordera El 11 de septiembre Mirá hay tres cosas Importantes ese día Es el día del maestro El día de la muerte De Allende Y el día de la caída De las torres gemelas 11 de septiembre De 2001 11 de septiembre ¿Dónde estaba usted El 11 de septiembre de 2001? Estaba viniendo De Estados Unidos Estaba volando Para acá No No te enteraste nada Dos chicos que se quedaron Allá Pensa Y demás Que tardaron un día en volver Tardaron un mes y medio En volver Se quedaron un mes y medio más No pudieron volver más Querían quedarse un día más Un día más Y se quedaron un mes y medio más Un día más Y hay una filmación Donde está Daniel Condor Arriba de la Ampar State Y Y estaban Los dos filmando Un avioncito Que pasaba por abajo ¿No? Una avioneta Y decían Uh, mirá si se va a chocar Contra esto Un día antes No Presagio Sí, sí Y por ahí estaban Probando un poco Un poco las medidas Sí, sí Tomando medidas Yo estaba en la cama Estaba acostado Y lo llamé al señor Gastón Portal Le dije ¿Vos estás viendo Lo que estoy viendo yo? O es el efecto Y me dijo que sí Para chequear Para chequear, claro Y eso Estaba viendo Unos señores Que me empujaban Un avión adentro De un edificio Y Y de repente Hablando por teléfono Dijo Uh Porque vino el otro Vimos el otro Claro, el segundo en vivo ¿Qué es esto? Era raro What the fuck Yo siempre cuento Que estaba escuchando a Peña Y creí que era una joda de Peña Hasta que era tan real Que decía Voy a poner la tele Y ponía la tele Y se escuchaba en inglés La CNN El Air Force One Digo, pará Este chabón es muy bueno Fernando Pero Tan loco está A ver Vos cambié Y digo No, no Esto es peor Era todo verdad No, no Fíjate que esos tres eventos La salida de Allende Cuando lo matan En Chile La caída de las torres gemelas El día del maestro Y en un concierto de la caravana Yo Esa fecha no la elegí La tomé porque no la quería nadie El 11 de septiembre El 11 de septiembre Era la que quedaba Y la elegí Y dije Sí, me meto Porque Me parece que simbólicamente Es Es interesante Para De alguna manera Contar la historia Contar la historia Por ahí De De mi vida A través de 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 esa Esa simbología ¿No? Porque De alguna manera Siempre Me gustó Ocupar ese lugar De Opsider ¿Viste? De estar un poco por afuera De De la sociedad De estar un poco mirando El mundo desde ese lugar Hace muchos años Por ejemplo Lo que hacía Que me encantaba Era sentarme con los lincheras En la calle Y Y Y Y Estar En ese lugar Para mirar el mundo desde ahí Ver la gente que pasaba Y Y Y después ir al Borda Muchas veces a tocar Y a charlar con los locos Y ir a las cárceles Es Es ahí donde yo Te sentís cómodo Me siento muy cómodo Porque Porque Hay emociones sinceras Hay una sensibilidad especial En la gente Que no tiene nada que perder O sea Que no está careteando No tiene nada que perder Entonces Creo que ese 11 de septiembre Se va a celebrar Por eso Hay una leyenda Que dice Los dementes me acompañan ¿No? En ese concierto Porque yo siento esa compañía Siento la compañía De los De los locos Por eso soy amigo de ustedes dos Los dementes me acompañan Mis amigos No me extrañan No me extrañan Sí Escuché tanto la canción de Cordera Que ahora me lo olvidé Sí Es verdad Pero Cordera es un provocador Creo que está contento Cuando ya sabe que está provocando Y está yendo en contra De lo que están diciendo Entonces se siente feliz En ese lugar Y está muy bien eso Porque es un artista Y el artista Tiene que estar siempre incómodo Y siempre tiene que estar Algo le tiene que provocar Yo lo quiero a mucho gusto Ay gracias Pero pasa algo Pasa algo Lo hemos charlado otras veces Gustavo El tema del éxito Que está chancha también ¿No? Un poco el motor Muchas veces Las canciones Tienen que ver con Con el no éxito Y después esa comodidad Estás buscando por dónde Dónde inspirarte Para seguir generándolo No hay más desafío No hay más desafío Cuando éramos chicos Nosotros lo que queríamos Era que Ir al Ir al Al barrio A desafiarlo Vamos a jugar un desafío Claro Vamos a jugar Un desafío Y eso para mí Plantear un desafío Siempre es Me siento vivo Siento el peligro Me gusta sentir el peligro Acá en esta casa Ahí afuera En el Uno de los últimos asados Que hicimos Contaste lo de El espectador Un solo espectador En Barcelona Y fue tremendo ¿De acuerdo? Todos te miramos como No, un espectador Un espectador Tocando en Barcelona Cuando te separaste De la Bersuit Fuiste a cantar Fue la caravana Todo Un chabón Pero eso tiene que ver Con lo que yo le digo Le gusta Le gusta Cualquier otro tipo Dice Veo un tipo Bueno Vámonos Nunca tuve el pecho Tan inflado Con un espectador Con un espectador Y sí Porque sentí Realmente que Hay que tener Un éxito Muy grande Para fracasar De esa manera Está bueno Y sí Totalmente ¿Quién ha fracasado Tanto? Con un espectador Sí Le hago un mano a mano De fracaso A quien sea Bien Bien Sí Mano a mano De fracaso Está bien Y de éxito Tenés las dos cosas Tenés River Tenés un espectador De éxito Hay algunos que me puedan ganar Pero el fracaso Le hago un mano a mano A cualquier No, no, no Yo creo que sabés que no Pero bueno Está bien eso Está bien A mí me gustaría A mí Si te copás Para entrar en calor Con alguna canción Antes de ir a la tanda Y después comemos ¿Cómo lo ves? Dale, dale Yo voy a buscar el 4 Mirá Voy a buscar un 4 Si lo acompañas Sí Eso Bueno Esto está en vivo Estamos Estamos Es la guitarra de Cayetano Te aviso Porque vos te olvidaste De la guitarra Y es el zurdo Que conocíamos Así que le mandamos Un beso a Cayetano Nos prestó Estamos en vivo Me gustaría que vayan comiendo Todos los técnicos Porque si no se va a enfriar Pero es un asado Compartimos con vos Que estás escuchando En algún lugar De la ciudad de Buenos Aires Esto también está ocurriendo En algún living Un lunes a la noche En vivo En la casa de Mex Y su tiberea Y canciones Asado Vino Buena onda Charla Amistad De eso se trata El solo por hoy Mex agarró su ukelele Cuatro Cuatro Ah, se llama Cuatro Perdón De ignorancia No, no importa Te bancás que solo haga Canciones nuevas Yo me banco cualquier cosa Mañana de sol Abrazador Quiero irme a la luna Añoro esa tibia Luz oscura Besos de la bruma Guardo en mi memoria Celular Juveniles ganas Pero mi cansado corazón Me ató a la cama Me voy Me fui No estoy Aquí Fantasma Soy Del tiempo De hoy Fue mi infancia Un barco de papel Que llegó a la esquina Después mi desborde de emoción Me llevó a la cima Más allá de todo Está el dolor Que aún me reclama Que acepté esta prueba De vivir Hasta verme el alma Me voy Me fui Me fui No estoy Aquí Fantasma Soy Del tiempo De hoy De hoy Me voy Me fui Me fui No estoy En mí Fantasma Soy Del tiempo De hoy Fantasma Soy Del tiempo De hoy Muy bien Bien amigos Ahí va Ahí va Bien amigos Esto estamos arrancando Vamos a hacer una tanda Si les parece Y después vamos a Seguir con vino Cenando Charlando Van a ser un niño viejo ¿No? Un niño viejo Va a estar tremendo Señores Ya volvemos solo Por hoy El alzay Bueno amigos Le agradecemos a la gente Full Escabio Almacén Y Delivery De Bebidas Ocho sucursales En Cava Tres En GBA Zona Sur Una de Mar del Plata Ahora Full Escabio Llega a GBA Zona Norte En Olivos Corrientes 1459 Avenida Maipú 4799 0772 El teléfono Fullescabio Punto com En twitter Arroba Fullescabio Que nos proveyeron De Los elementos Para el negroni Que preparé Menos la El humo Todo eso Lo traje a su casa Igual que este condimento Mágico Especial Un bitter especial Son los que hacen La diferencia Y vino Que nos dio Para todos Así que Como estamos muy bien Como está el asado Estoy puesto Bien Ya vasito y medio De lo que me diste El negroni Perfecto Ya el negroni Me puso negroni Negroni Excelente Me gusta El asado Está tremendo La molleja Está tremenda El chinchulín Está tremendo Chinchulín Hace un montón Que no comía Chinchulín Que bueno Usted hace asado Gustavo Si Si hice uno Hace No buenos Pero si hace Continúe Por favor Vos necesitás ofenderme No tengo ningún problema Si escuchas Bueno Creo que no te ofendiste Lo suficiente Entonces me gustaría que Me tristece Lo que me estás diciendo Me ha invitado A unos cesados A veces hubo Problemas de fuego A veces Problemas de carne Problemas de fuego Es tremendo No De fuego no Pero problemas de carne Puede haber Problemas de carne Problemas de fuego Y problemas de parrilla Y problemas en general Porque por ahí se llega Hay de hambre O hay discusiones En el hogar La cuestión es que nunca Se puede llegar a comer Un asado Tranquilo En paz Bueno eso Eso es lo importante Vos hiciste unos asados El asado que hiciste Increíble Yo aprendí tarde A hacer asado Yo estaba muy orgulloso De no ser asador Porque a mi no No me gusta mucho Esa cosa del macho Hago asado Juego de fútbol Pero la verdad Que aprendí Y me gusta mucho Muy lindo el asado Tiene que ver con el macho Muy lindo La calidad El ritual El ritual El ritual El ritual es mucho más interesante Que ponerse a comer carne Como un criminal Claro El ritual del fueguito Me gusta prepararme un trago Al lado de la parrilla Estar ahí con mi amigo Al fuego Charlando Viste Contando Escuchando radio Con Mex también Hemos comido unos cuantos asados Él es un buen cocinero Sí Escuchando radio Bueno Es de esos cocineros Que te coge O sea Sí En poco tiempo Hace lo que quiere Hace lo que quiere Te toma Te toma Te pide Gracias Después de darte el asado Te va pidiendo cosas Claro Y ya estás entregado Sí Soy insaciable Yo me he quedado dormido Varias veces En la casa Se me exhaló el fueguito Al mediodía acá Muchos depresivos Gente con problemas Con muchísimos problemas Y Mex te tapa Y te tapa con una frazada Te contiene Te da de comer Es verdad Sí Es un buen sanatorio Es una clínica La verdad que sí La verdad que sí Muchos han venido acá Muchos Muchos con graves problemas Y lo sigue habiendo Y van turnando Porque no tengo muchas camas Ese es el tema Entonces se hace complicado Pero bien Es un lugar que Que yo Escucho El señor Me dice Tengo que hablar con vos Tenemos que hablar Me dice Y venimos acá Charlamos Y vine y conversar Después es una estupidez Lo que me dijo ¿No es cierto? Pero no importa Lo importante fue que Vino acá Y pudimos Juntarnos Y terminamos Dándonos besos Y esas cosas Que es lo mejor No quiero Quiero hablar en serio Con ustedes Está muy gracioso Me parece bien El clima El negrón El negrón Y el negrón Y vos sabés que Es uno de los tragos Que está hecho Para justamente Si estás mal Un lunes a la noche Estás mal El negrón Está comprobado Que te pone bien Creo que es el equilibrio Entre Entre el gin Tiene la misma parte De gin Tiene la bebida roja Que vos tenés ahí Que es una bebida A base de hierbas Y la otra también A base de hierbas Y ese equilibrio Y ese equilibrio De las tres cosas Te levanta No sé Porque en serio Tiene como un balance Te balancea Te puso para quilombo Quilombito Quilombito ¿Qué es? Porque hay que ver La dimensión De quilombito Sí, bueno No es lo mismo Un viandazo Que un virulito O sea Por favor Controlémonos Quilombito Quilombito Siempre Es Tiene que ver Más con el lunes Tiene que ver Más con el lunes Que con el viernes Algo muy ingenuo ¿Cierto? Es un quilombito Es un poquitito Les iba a hacer una pregunta Y me arrepentí Porque le iba a preguntar Contame una noche loca Que hayas tenido Pero después me acordé De unas que me contaste Y dije No, no Mejor contame una buena noche Un buen momento Que recuerde Si yo te digo a vos Contame una buena noche Que tuviste ¿Puede ser con quilombo o no? Y estuve muy buena noche Pero una imagen Quiero una imagen de cordera ¿Qué es para vos una buena noche? ¿Puede ser algo chiquito Algo grande? No lo sé Para mí una buena noche La noche es Carnaval La Pedrera No La Paloma Carnaval Vamos a decir Carnaval La Paloma Estaba todo el mundo En La Pedrera Y yo estaba con Nuguito Y con Torcianti En La Paloma Nos habíamos tomado un ácido Y Y estábamos en En Antoniópolis En el sitio figurado En el sitio figurado Un caramelo suchar De esos ácidos Ok A la gente Me parece bien No, en Uruguay Toman cucumelo Es otra cosa Un cartoncito Un cartoncito Un cartoncito No, en Uruguay Abajo de la Piel Abajo de la Piel Vamos a la esquina Una recepción Y también Una cantidad De rechazo Enor Sí, claro ¿Qué hubiera dicho? Si yo te digo Si hubiera una más Y los dealers Sobre todo Escuchame Está full entre los instructores De yoga Y no pegó bien En los dealers Si yo te digo Te llevo hace Veinte años Y vamos Veinte años atrás Mil nueve Noventa No Vamos a mil nueve Noventa Veinticinco años atrás Mil nueve Noventa Con una máquina Del futuro Y te digo Gustavo ¿Qué haces? Vos no sé Donde estaba Mil nueve Noventa Por ahí te encuentro Vos quién son No importa Y yo te digo Gustavo Mirá esto Tengo una máquina Del futuro Vengo del futuro Y te digo Escuché este tema Y te ves a vos mismo Acá Cantando lo que cantaste Recién ¿Qué hubiera pensado Ese Gustavo? No me hubiera entendido En ese momento En ese momento Estaba En mi En mi mundo En mi universo Y ese universo Era Tenía otras características En ese universo Tal vez De repente Tenía Formaba parte De un gueto Más hermético Y entonces Condenaba Otras cosas A Cherati Por ejemplo Porque El rock and roll Era así En ese momento Que se muera Cherati Y la puta madre Que los parió Gritaba la gente ¿No es verdad? ¿Se acuerdan de eso? No Sí, pero Lucas no se murió Lucas no se murió Ah, sí, sí ¿Se acuerdan? Por ahí la rivalidad La rivalidad, claro Los redondos Ah, bueno En esa época Era todo eso Y entonces Después Con el tiempo Me fui De alguna manera Revelando Contra esa asfixia De tener una mente Tan Totalitaria Y Me fui abriendo A otros mundos Y a otros universos Que de alguna manera Atentaban Contra Contra mi propia historia Claro Cuando hice suelto De repente La mayoría de la gente Dijo ¿Pero qué le pasó Al pelado? Después cuando hice La caravana mágica Volumen 1 ¿Pero qué le pasó Al pelado? Recuerdo Cuando habíamos hecho Por primera vez Con Bersuit Comando Cula Mandril Y yo tomo ¿Qué le pasó A Bersuit? Siempre De alguna manera Encontré Una resistencia Que para mí Es como una especie De néctar Yo sé cuando algo Va A A A A mover energía Lo sé Cuando la gente Te Y te putea Cuando la gente Te dice Es divino Lo que haces Está buenísima La canción No va Yo sé que no va A funcionar Al final Tienes razón Mex Es un provocador Pero lo sentís en serio Pero esto es rock Loco Esto es rock Es rock De alguna manera Tenés Para mí El humor La ironía Mover energía Pinchar Molestar Sentís que te reís Un poco de vos mismo También con esta canción Con esta y con muchas Otras canciones Con yo tomo Con comando Culo Mandril En su momento Con soy mi soberano Con la bomba loca Cuando salía La bomba loca Era un racimo De puteadas De la gente Hoy vas a los conciertos Y la gente Vuela por el aire Con la bomba loca Y la salta Y la La asumió Pero no se acuerda Que pasó Cuando la escuchó Por primera vez Yo Después de muchos años Ya casi 30 Te diría Que lo único Que le recomiendo A la gente Es que Abra un poco La cabeza Y abra un poco El corazón A vos te pasó También Lo digo por mí También Pero lo has contado Acá En este asado No me acuerdo Si después Nos vimos en la radio Y lo contaste O no Contaste lo de Gustavo Que vos tenías Muchos prejuicios Con él Y que un día Dijiste Uy este flaco Se la banca Yo tuve una anécdota Con Cheretti No me acuerdo Si me lo contaste Yo me terminé Haciendo amigo Con él De alguna forma Él vino a verme Antes de morirse Vino a verme a La Paloma A casa Y Fue muy lindo Lo que fuimos construyendo La primera vez Que lo veo Fue en un lugar Que se llamaba Abre Puertas Que quedaba en la calle Reconquista Él entró antes que yo Y le dijo al de la puerta Si entra el chabón Que está ahí atrás Yo me voy Le dijo Entonces el tipo De la puerta Me dijo Sabés que no vas a poder entrar Porque Gustavo Cheretti dijo Que se iba Si vos entrabas ¿Y no entraste? No pude entrar No me dejaron Yo quería entrar Claro, claro Y no me dejó Después te diste cuenta Que tenía razón Sí, sí, sí Ah, no estabas para entrar tampoco Después, bueno Compartimos el mismo manager Sí, Daniel Kong Claro Entonces, bueno Daniel estaba entre medio De sus dos hijos Que pródigos Que de alguna manera Estaban celosos Uno del otro Entonces fue un Un montón de tiempo Donde yo iba a ensayar Inclusive grabamos el disco Asquerosa Alegría En unísono Que era el lugar Donde ellos ensayaban Y hacían el disco Y ahí el chabón No me daba bola Si sabía que estaba Directamente no iba Y llegaba cuando yo me iba No había onda Nada Cero onda Pero vos lo querías ver Para hincharle las pelotas No, no te le das bola Para joderlo Porque es mi Soy un pibe que soy así ¿Viste? Y bastante molesto Y resulta que Una vez se hizo Un concierto grande En la 9 de julio Donde tocó Soda Y yo subía arriba Al escenario Y ellos estaban tocando Entonces Él termina una canción Se da vuelta Para pedir algo Y yo estaba Con un tetrabric En la mano Entonces Yo me acerco Y le digo ¿Querés? ¿Querés un poco de esto? Yo estaba probando Claro Pero mirá que esto Esto es para hombre No es para cheto ¿Viste? Sí, sí Y el chabón Se tomó El litro de tetrabric Pero de una ¿Viste? Y me dijo Anda a traerme más Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí Me dijo Anda a traerme más O sea Y en ese momento Empezamos a establecer Un vínculo Más Divertido O sea Vos no No era un respeto De la música Los discos que vendió A ver Se tomó el tetrabric Se tomó el tetrabric El hijo de puta Y yo veía Que muchos que se hacían Los rockeros Y todos no se lo aguantaban Tomarse un tetrabric Y seguir parado Y tocando para Miles de personas Cientos de miles de personas ¿Viste? Y Y empecé a descubrir Que el chabón Por ejemplo Tenía algo muy interesante Que era El chabón No vendía La imagen De un reventado No vendía La imagen De un rockero El chabón Se expresaba A través del arte Era Tremendamente generoso Con lo que hacía O sea No necesitaba Generar sobre él Y cernir sobre él Una imagen Rockera Maravillosa Para que vos Para que la gente Tenga una religión Sobre su persona Se la aguantaba Haciendo arte Y era más reventado Que todos aquellos Que vendían revientes Entiendo ¿Me entendés lo que te digo? No necesitó de eso Y me pareció muy generoso De su parte No capturar Las creencias De la gente Y sí Regalarle arte Y que la gente Vaya a los conciertos Por el arte Que él hace Por el intercambio Que él tiene Y yo empecé A tener un respeto Por él Desde ese lugar Después empezamos A conectarnos A través de las letras A través de la música Empezamos a vernos Yo grabé El disco La Caravana Mágica Volumen 2 En el estudio de él Conocí a su hijo Conocí a toda la gente Con la que trabajó Bueno Antes de enfermarse Vino por casa Porque ya habíamos tenido Unas charlas previas Aquello que empezó Como una especie De pelea Entre hermanos Empezó A tener Empezamos a tener Como cierta Intimidad Fui a los conciertos Cuando Soda Empezó a Cuando hizo Sus últimos conciertos Y entendí Lo que era La frivolidad Yo antes Condenaba la frivolidad Porque consideraba Que era algo Superficial y estúpido Y cuando vi Que la frivolidad Es otra De los tantos Intentos De los seres humanos Para vernoslas Con la muerte Porque es cierta Sí Porque Adelgazaban Trabajaban Sus cuerpos Querían Ser jóvenes No querían morir No querían morir No querían Que el tiempo pase Yo veía Como eso Estaba ocurriendo Y como ellos Hacían un esfuerzo Muy grande Para que el tiempo No pase Una especie De túnel del tiempo Y me agarró Cierto amor Cierta compasión También por todo eso Por esa estética La frivolidad Que tanto Condené En otras épocas Porque yo soy Un músico Que vengo De la rama De los Que bajan mensajes De los que bajan niñas De los contestatarios Para decirlo De alguna manera ¿Sentís que podían Haber llegado A hacer algo juntos? Totalmente Totalmente Hubiera terminado En algo Sí Sí Estábamos muy cerca De que eso pase Y de hecho Me parece que A pesar de que Él no esté En el plano físico Hay una resonancia Y una empatía Con él En el plano astral ¿Lo sentís? Sí Totalmente Totalmente Soy muy Me hice muy amigo De sus amigos De hecho Toqué con Z Tal vez hasta Inclusive Pueda cantar Algunas cosas Con ellos ¿Sabés algún tema De...? No No Bueno No sé Tengo que preguntarle Si sabe Si no sabe No sabe No A vos Sabés que no sé Tema Solamente A A A duras penas Las canciones Mías A duras penas Con dificultades Sí Bueno Si te pido Si te pido Por ejemplo Mi soberano ¿Ya lo tomás como Oh Qué hincha Perota Mi soberano O no Te pregunto Lo hacemos Y después vamos a terminar Pará Realmente te cago a trompada Así nomás te lo digo Le habla a Mex Perfecto ¿Te paso los acordes? Sí, por favor Sí Esto está en vivo En la casa de Mex Le va a pasar los acordes Mi mayor Uh No Pará Sí Ahora estamos Y esto para mí Es un 2 Sostenido A menor Perfecto ¿Usted está listo Mex? Bien Fumá Fumá Un 2 En vivo En vivo en la casa de Mex Tisbería Por única vez Solo por hoy Soy mi propia religión Mi soberano Yo me enseño Pretendo ser real Y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo Y me importa la derrota Tu mirada se me nota Es mi cascara y mi ropa Yo soy y aún no soy mío Y aunque quieras ser mi dueño Envejezco y me hago grande Y todavía no me tengo Soy mi dolor Soy mi condena Soy el veneno de mis penas Soy mi remedio Soy mi cura La enfermedad es mi cordura Tengo duras las pupilas Tengo corta la mirada Y si en el fondo hay algo bueno Lo imagino No lo veo Tengo celos Tengo envidia Tengo bronca Me lastimo No piensen que soy humilde Yo solo me subestimo Y aunque me parezca tos Y me confunda con la gente Soy como nadie Soy diferente Soy mi maestro Mi referente Soy lo que siento Lo que me pasa Esa es mi templo Esa es mi casa Soy como nadie Soy diferente Yo soy mi Dios Mi referente ¡Vamos, Vex! Muy linda esa nación Estoy aquí En la casa de mes Con mis amigos Cantando esta canción Abriendo a todo el mundo Mi pequeño corazón Dándole una pelea Dándole una pelea a la nostalgia Haciendo cosas nuevas Que a nadie le interesan Pero igual Aquí estoy Como siempre Viendo miras conmigo Sin esquivarme Sin esquivarme El corazón herido Aquí estoy Una vez más Tratando de alegrar Esta vida Esta vida Soy lo que siento Lo que me pasa Esa es mi templo Esa es mi casa Soy como nadie Soy diferente Yo soy mi Dios Empezar a cambiar Vamos Muy bien Salud Vamos a hacer un brindis Vamos a hacer una tanda Y después vamos a hacer un brindis Y me parece que termina con el piano Está armado No tenemos hielo Estaría otro negrón Pero no hay hielo Vamos a hacer una improvisación Para la gente Correcto Si se va a ir yendo la gente seguro Pero no importa No importa que le pasemos bien nosotros Ni Andy Ni nada No importa Si tocás el piano Te toques la guitarra Podría haber terminado bien el programa Podría haber terminado bien No va a terminar bien Va a terminar bien Va a terminar bien Así Como tiene que terminar No sé como es Sin oyentes Y con nosotros Creyendo que es una genialidad Así va a terminar Señor Estanda Y nos despedimos Último bloque Solo por hoy Con Gustavo Cordera Decir que número va a salir en la lotería Así la gente 0-5 El 0-5 Juegan al 0-5 ¿Sendiste el 0-5? 0-5 ¿Sendiste? Sí, lo sentí Grosso lo sentiste Que les jueguen al 0-5 El 20% para cada uno Bien Yo te digo Lo peor es esto El oyente está diciendo Pará, hiciste boludo Tienes razón Y sale el 0-5 ¿Qué hacemos? Hay que jugarlo ahora Y si no sale una vez más Hemos fracasado Una vez más Hemos fracasado Canciones para levantarse minas Que no funcionan Señor Estanda Y ya volvemos Muy bien amigos Ya que estamos Cerrando esta Muy linda noche Al aire Las autoridades de la radio Nos indican Que tenemos que ir cerrando Le mando un abrazo a Fedele Y me gustaría participar con él Ahí te preparé otro Negrón y con hielo Bien ¿Y el otro? Y el otro Tómese usted Ahora voy a ver Sí, sí, sí Tómelo, tómelo Sí Ahora me pongo a hacer Cuando terminemos del aire Y a comer Que no terminamos de comer Ah, tengo un montón de Si me van a quedar un minuto Mientras ustedes arreglen Qué tema voy a tocar Les leo un par de Un par de ¿De qué? Un par de cosas Ahí está Cosas, cosas que tengo que ir leyendo Agradecimientos también Empezando por usted, Mex Ajá Le agradecemos que haya puesto Mex puso la casa La verdad Mex puso la casa Además le quiero contar Que Mex ni estaba acá Porque como siempre Hay gente que vino a fiesta de Mex Que no estaba Mex en la fiesta Imagínate Claro Es verdad Esto se empezó a armar a la tarde Que ni estaba Vos estabas en pura química Sí Pero vinieron acá todos los Pero vos abusás de mi generosidad Porque sabés que siempre Podés hacer lo que quieras En esta casa Yes, yes Es así Igual que con mi hermana Y con mis seres queridos Bien, bien ¿Sí? Me parece bien No tenés hermana, Mex Tengo dos hermanas Carmita y Soledad Toma mate ¿Y por qué no las presentas? Porque vos no tengas hermanas No te las quiere presentar a vos Gustavo No, jamás ¿No me ves como cuñado? No, no, no Son mujeres muy felices Y muy ingenuas Y me gusta que Yo soy infeliz Y no Sos infeliz, sí, es verdad Me gusta Me gusta que no nombres A Violeta Grande el Pelado Por las dudas No, no Violeta sabe Ya de chiquita Se lo tiene prohibido No, pero Violeta Violeta tiene un novio divino Me gusta más Es verdad Me gusta más Juan Ingamaro Que es un gran Es un gran baterista Pianista Y gran jugador de ping pong Que ha vencido en varias oportunidades al señor Cordera Es importante decirlo Perdón, hemos hecho un partido acá Con Gustavo Con nuestro amigo Sebastián Con Ortega Y Gustavo Y Gustavo a los cuatro Sí Y hemos vencido ¿No? Con Gustavo No me acuerdo Nunca así De eso no se acuerda Eso no se acuerda Y es fácil Es muy difícil Se han ganado Amigos Muy buenas noches Bienvenidos a este solo por hoy Muy, muy particular Muy especial A las 21.07 Como les anticipamos Es realmente Muy, muy grato Para mí Estoy muy contento De hacer esto Que es una idea Especial ¿No? Porque es algo que hemos hecho muchas veces Nunca en vivo Y no tenemos Mucho preparado Solamente la compañía De unos buenos tragos Unos buenos Vinos Nuestros invitados Que ya los voy a presentar Formalmente Y más que nada Una casa La casa de Mex Urtisvedea Uno de los invitados En la cual hemos compartido Con el pelado Cordera Varias reuniones acá ¿No? Acá hemos intimado Prácticamente Caramba En una fiesta En el fondo En un fueguito Charlando Hablando sobre la transmutación Y después nos hemos visto Almuerzos Cenas Y han salido muchas cosas Entonces me pareció lo mejor En vez de hacer un estudio de radio Y decir Vamos a ver si transmitimos esto Y este clima Que se genera en la casa de Mex Que es muy particular No en la fiesta Sino en los asados La fiesta es otro clima también Es otro A mí me sorprende Que un lunes Lo vea Mex Buenas noches ¿No? La gente Que está escuchando Con una copa de vino En la mano Bueno Pará Me sorprende Te sorprende Me sorprende También me preocupa No, no te preocupes Tenemos mucho vino A mí me preocupa La cantidad La cantidad que somos ¿No? Porque entre los que trajimos nosotros El pelado se le ocurrió Hacer un documental Que ahora nos va a contar Entonces trajo a varios más Me preocupa por la cantidad De alcohol y asado Nada más No, a mí A mí lo que me preocupa Que sean todas personas Que estén mirando Como nosotros somos felices No, no, no Vamos a Bebiendo vino Vamos a compartir Vamos a compartir la felicidad Por suerte Tenemos como siete botellas Que espero que alcance No, no, no No van a alcanzar Bueno, unos tragos Bueno, ahí sí Hemos tomado La última vez que lo vi En asado En mi casa Y tomamos catorce botellas Terminé vomitando El día siguiente Hoy estoy medido Hoy estoy medido Bueno, pará Que les cuento Entonces La idea es El que esté Por ahí manejando un taxi El que esté en su casa Escuchando Quiera compartir con nosotros Que se abra un vino El que esté solo Hoy no va a estar solo Va a ser parte De esta casa De este asado Gracias a la magia de la radio Hay algo que quiero agregar Porque los días lunes Son muy especiales A ver El día lunes Es el día como Dien o día plus Que se llama Algunos lo pueden tomar Como inicio De las actividades Para la semana Y otras personas Que yo he conocido De las cuales también Formé parte Alguna vez en mi vida Lo toman como última chance De un fin de semana Donde el jueves No te fue muy bien El viernes Te fue un poco aún peor El sábado Caíste muerto Después de beber Como un hijo de puta No te dio bola Ninguna mina Llegaste a la comida Del mediodía A la casa de tu vieja Comiste Te fuiste a dormir Todo el día Te levantás Domingo nadie Todos pensando en trabajar ¿Qué me queda? A la noche de depresión Del domingo Depresión del domingo A la noche Me queda La última chance Lunes Me juego la vida El lunes Me gusta Me gusta Hoy es el día Para que se juegue la vida Por un instante de felicidad Me gusta Bueno Eso es lo que Estaremos intentando Entonces Para eso Porque Mex se pone A cocinar Siempre Vos viste Que se aísla En la parrilla Dijimos No queremos eso Entonces hemos traído Ahora lo vamos a presentar A Carlos López Maestro parrillero Referente mundial Del asado argentino ¿Dónde está Carlos? Ah, ¿dónde está? Pasame un micrófono Vení, vení Carlos Tiene su público Carlos Sí, tiene su público Ya vi que tiene ahí Un cajón lleno de elementos Buenas noches Carlos Un aplauso para el asador Gracias Gracias Bueno Sos referente mundial Escuela argentina De parrillero O sea, das clase de parrilla Es secreto Sí, sí Muchos argentinos Todavía le falta un poquito O sea Algunos No digo todos Pero algunos le falta un poquito No, Mex hace muy buenos asados Que no llegue a estar crudo Sí, me encontré Me encontré con la parrilla Bastante sucia Vos también Yo soy un maestro La parrilla no se limpia Yo lo que hago normalmente Es prender el fuego Mismo arriba de la parrilla Porque anteriormente Por ahí hice un pescado O algún otro ser Y le mató todos los olores Mato todo con eso Y así es que limpio yo La parrilla Sí, sí Bueno, aficionadamente Para que no se oxide también Así es Se mantiene la grasa Así es ¿Una porquería lo que hago? No, no, está bien Carlos, vamos a estar hablando Entonces después Podés darnos el secreto Para aprender a hacer Un buen asado también ¿Cómo no? ¿Qué tenemos de comida? Hoy tenemos proboleta Molleja Chinchulín Chorizo que hago yo Y chorizo común Ah, ¿cómo es el tuyo? Ahí está Bueno, es bastante importante ¿Pero lo haces vos? Sí, sí, sí Mezcla todo ¿Hace la factura? Hago la morcilla también Pero hoy no traje No me mates Pero ¿qué le pone? La próxima te traigo morcilla ¿Qué le agrega Que sale de lo común? Normalmente el chorizo Y pica un poquito ¿Es mitad vacuno Mitad porcino? No, no, no Vacuno nada más Que el 25% 25% ¿Y lo otro qué le pone? Cerdo Muy específico Después te doy el secreto Si querés Bueno, dale Sí Bueno, para Y bueno Asadito Bife Bondiola Ah, todo Ah, sí, sí Ah, veo que tuviste por todos los medios Hicimos unas verduritas ahí A la parrilla Ah, ya Para los vegetarianos Además es un buen momento Porque hay un grupo de uruguayos Que me está acompañando Y viste Y está la rivalidad A ver quién hace mejor asado Viste La mejor carne El mejor asado Eso hacen con leña, loco ¿Eh? Hacen asado de leña Hay leña Con leña lo hiciste también Hay leña Hay leña Buena ¿Con leña lo hiciste? Hay quebracho Hay quebracho ¿El quebracho ¿Considerás que no es una leña? ¿Estás quemando quebracho vos? ¿Por qué venís con... ¿Mex estás quemando quebracho? Traigo a Greenpeace ya Mañana, acá Y te los pongo en la puerta de tu casa Está complicado Está complicado Me aporta mucho también el quebracho Quebracho artístico Te voy a decir algo Carlos además es dueño de la parrilla Checho.restaurant.com Puntuar 38 años de historia Donde pasaron Monzón, Maradona, Papo Y una lista interminable de personalidades ¿Es así? Sí, es verdad ¿Pasaron todos esos? Sí, sí, sí Monzón muy amigo de la casa Fue este... Diego también Cuatro años Con toda la familia Vino siempre Papo, ¿qué le gustaba? Y Papo comía asado Asado Papo le gustaba el asado Bien, asado Venía con los ratones Venía con mucha gente Bueno, vamos a estar probando Un rato todo Sí, seguro ¿Cómo viene la parrilla de Mercos? Ya tengo todo cocinado casi Excelente, gracias Ya arrancamos cuando ustedes digan Dale, Carlito Muchas gracias Bien Bueno, esto para que se imaginen Todo esto es en vivo Gracias a los amigos de Ford Que siempre nos acompañan En Ford desarrollan autos Que te sorprenden más Para que las cosas que te pasan Cuando estés manejando Te sorprendan menos Tecnología Ford Lo casi imposible es posible Ford Llega más lejos Bueno, esto arranca Va a arrancar con unos tragos Preparé un par de Negronis Unos Negrones Que preparo yo Y arranca Es libre Es como un asado Cada uno tiene su micrófono Olviden que soy conductor Se va charlando Me vas a estar contando El documental Que quiero saber Mientras preparo esto ¿Por qué miras así, Gustavo? No, porque yo tenía algo Para pedirle Pero digo ¿Qué te gustaría tomar? ¿Tenés alguna cosita? Si tiene alguna cosita? No sé a qué se refiere No, yo tampoco Por eso digo Es alcohol Distinto tipo de alcohol Ahí estamos bien Mirá, te voy a poner Una cosa especial Que es ahumado Este Negroni Caramba Con toda la gente Que está escuchando También Que van a ser parte De esta mesa Como que le vamos a poner Un plato Sí Que sea lo que Dios quiera Lo veo a Cordera Con la guitarra Y Mex tiene un estudio De grabación Más o menos Yo mismo decía El Gordo Valor Y tuvo muchos inconvenientes Porque llegaba el momento Que había que decir No, todavía no digas cuándo Y te empezaban a gastar Guitas de hace tiempo Y ahí saltaba todo ¿Entendés? La cantidad Imagínate Le compraba Lo primero que hacía Era ir y comprarle Un reloj de oro A mi mujer Típico, claro Un buen perfume ¿Querés un autito? Mi vida Vos no le podías decir A tu mujer Pero ¿De dónde vas a sacar La plata? No importa No sabés de dónde No importa ¿De dónde? ¿Querés que lo llame al Gordo? Hablando del Gordo Valor Al cual es muy gracioso Porque una nota Que yo hice En la cárcel Hice una nota En Argentinos Por su nombre Que era Guardia cárceles Versus precios De máxima seguridad Entonces había dos técnicos Llevé Caruso Lombardi Y otro era el Gordo Valor Que estaba libre Y era como el Gordo Valor Como el chiste Era que el Gordo Valor Estaba libre Y volvía a la cárcel Para ser técnico Bueno Un año y medio después Volvió a la cárcel Volvió Volvió Y vos vas mañana A una cárcel A Olmos A tocar Que es muy groso A Olmos A Olmos Sí ¿Fuiste alguna vez? No No A Olmos no Fui a muchas No, pero fuiste a varias Fui a varias Fui a seis A la cárcel de González Catán A muchas cárceles fui A una cárcel de Rosario Al Borda muchas veces Digo Al Borda Porque también es una especie De cárcel Y a mí me fascina Me nutre muchísimo Ir a las cárceles ¿Qué te nutre ahí? Porque es muy pesado No, pero es muy pesado Pero es muy distinto Lo que uno piensa Me parece a mí Que es la cárcel Y después charlar Escuchar historias Ver lo que les pasa A ver Es muy distinto Me parece La sensación Que uno dice La cárcel Y después Escuchar y ver A la persona que está ahí Por supuesto que hay Todo tipo de personajes Todo tipo de personajes Pero lo que a mí me pasa En una cárcel Que no me pasa en la calle ¿Qué es? Es que como los seres humanos No tienen prácticamente Ahí adentro Nada que perder Son auténticos Entonces Sentí que tienen verdad Hay un intercambio De emociones De miradas Y de De experiencias de vida Que surgen a partir Del dolor De la tristeza Y del encierro también Que de alguna manera Comparto O sea No nos enganchamos De repente En el delito Que cometieron Que podrá Y puede ser Matar a una persona O hacer cualquier cosa Que hicieron Porque eso es un episodio Si no en el presente En que está No, no Ese es un episodio En su vida Una persona que mató No es un asesino Es una persona que mató Por lo menos Desde mi punto de vista ¿No? Y lo que Lo que Lo que me pasa Entonces En la cárcel Es que veo Siento libertad Veo a los seres Que de alguna manera Expresan sus emociones Libremente Y ahí está La gran paradoja De los seres humanos ¿No? Cuando nos encontramos Ante una dificultad Tan grande Como esa Como no tener La libertad Podemos Expresarnos Libremente Y otra de las cosas Que también me pasa En la cárcel Que también comparto Es esa necesidad Permanente Como ilusión De huir La fantasía De huir Y es algo Que a mí me pasa Constantemente Yo soy una persona Que constantemente Tengo esa sensación De huir a otros mundos De irme de acá O sea De partir No me gusta Un lugar fijo ¿Te sentiste preso Alguna vez en tu cuerpo? Constantemente Constantemente Y en mi casa también En mi casa también ¿Y qué haces? ¿Huvís? Sí A veces huyo con la fantasía Me abstraigo Me voy al carajo Y a veces me voy Ahora no tanto No soy tan errante Errante como en otros momentos De mi vida Pero en otros momentos De mi vida Sí Huía Y eso también lo comparto Con la gente De la cárcel El deseo de huir Si vos le preguntás A un preso No No busca la libertad Busca huir Busca irse Es otro concepto Totalmente distinto Es verdad que Es verdad que Algo de lo que decís Que cuando uno va Y charla con los presos No habla de vos ¿Qué hiciste? Se habla de la vida De lo que sientes Están ahí Se comparte un momento Por esto lo pueden llegar a contar Pero Pero no vas para decir ¿Vos qué hiciste? A ver, te has arrepentido Es otro tipo de contacto Que vas teniendo ahí ¿No? Jamás le diría eso A ningún ser humano Claro Me parece lo último ¿Viste? De decirle a un ser humano Si está arrepentido de vivir Ah, de vivir no Pero de lo que hizo De lo que hizo Pero también está bien Es que yo me mandé Muchas cagadas en mi vida también Y no estoy arrepentido de ella Me parece que fueron De alguna manera Reacciones Que ahora acepté Y perdoné En mí ¿No? Sí, pero Es verdad Hay una diferencia igual Pero no importa No es la idea La condena social Es distinta Para distintos seres humanos De acuerdo a lo que hacen ¿No? Yo veo a muchas personas libres Que merecen Desde mi punto de vista Mayor condena aún Que gente que está en la cárcel No, no, no Creo que el caso condenable Es cuando vos le haces un daño A un tercero Es que siempre le estamos haciendo daño A un tercero En relación Le hacemos daño a nuestros hijos Le hacemos daño a nuestra pareja Le hacemos daño a las personas Con las que trabajamos Porque forman parte de la relación Forman parte del vínculo En nuestros vínculos Nosotros a veces manipulamos A veces mentimos A veces chantajeamos emocionalmente A la otra persona A veces le reclamamos La culpamos La tomamos de rehén Todo eso lo hacemos Todos los días En todas las relaciones Y la condena En nombre del amor ¿No? Y para la sociedad ¿Cuál es la condena? ¿El matrimonio? Y bueno, tal vez Para mí la condena Para mí la condena Cuando pasan estas cosas Es la dependencia La dependencia La dependencia psicológica Que genera De el otro hacia vos Y de vos hacia el otro Claro Y eso es una prisión Está hablando de la convivencia Me parece De cualquier tipo de relación Bien, le quiero decir algo Llegó Llegó El chorizo Llegó la morcilla Le quiero describir un poco La situación Estamos charlando En el living Cocina de Mech Esto es pantagruélico Esto es pantagruélico No podemos comermos 15 chorizos Y 15 morcillas Entre los tres No, no Esto se va a repartir Tenemos varios días Tenemos toda la semana Acá vinimos a instalarnos Esto sale Termina en una semana Y una provoleta Encima Trajeron Bueno, para que les cuento A la gente Que está ahí Jardín del BMX Jardín muy lindo ¿No? A ver Me gusta que mostremos Y ahí vamos a cargar Los chorizos y la morcilla Un jardín muy lindo La noche está espectacular Ideal Grama Bahiana Sí, la grama Bahiana Está muy bien la grama Y acá tenemos una especie De quincho Con el parrillero Veo muchos chorizos Va a alcanzar para todos Sí, qué bastante Acá Este es el lugar sagrado Para la fiesta Es el lugar más importante Que es donde están las bebidas Siempre cuando Mech Hace una fiesta Es la afuera Totalmente Y después De acá se ve De donde estamos del quincho Se ve el living Que es la cocina living Y el escenario en el fondo Más o menos esto Se puede decir Que la casa En algún lugar de Buenos Aires En una puerta Que no dice nada Está pasando todo esto Muchas herraderas Muchas herraderas Para jugar a Romeo y Julieta También Hace muy poco Sucede muchas cosas Felizmente en esta casa Pero hace muy poco Estuvo Cumplió el año Un amigo nuestro Y amigo suyo también Que es el señor Daniel Kohn Ah, sí Hice una fiesta Ah, hiciste la fiesta Sí Una fiesta terrible Que usted también Estaba invitado ¿Por qué haces fiestas De amigo suyo En su casa? ¿Le gusta? Me gusta Me gusta agasajar Y me gusta Ver contento A mis amigos Y esa cosa De invitar gente Y cómo me voy a quedar A la casa Y todo eso No pasa No te preocupa ¿No? Te gusta la jodita Me gusta Me gusta Te gusta la jodita Sí, pero dicho De esa manera Parece que es algo Extraño Y livinidoso Y yo soy una persona Muy moral ¿No es cierto? Muy católico Y aceta Y aceta ¿Eh? Aceta Y aceta Sí, aceta Sí, sí, sí Y entonces me gusta Eso de recibir gente Y que pasen cosas Y la otra vez Cantó el señor acá Este Un momento maravilloso Cantó Este Estuvo el señor Vos, el teclado Yo toqué el piano El señor Z-bocio En el bajo Estaba Andres Ciro Tocando la armónica Se armó un grupo acá Era un barroc Era un barroc Era un barroc Exactamente Un burroc Un burroc Un burroc, está bien Un burroc Y pasan momentos maravillosos Igual pasó de increíble Yo traje un amigo mío Que me dijo Sí, yo estuve En una fiesta tuya En Año Nuevo Y vos no estabas Le dijo a Mex Hay un micrófono prendido Ahí en algún lado Sí, es muy común Eso es que Hay gente que estuvo acá Me aprovecho Veo que estás probando Sí, sí, sí Está muy bueno el chorizo ¿Es el chorizo del señor? Sí, sí, sí No sé si cuál es Es un poco fuerte Lo que dije, ¿no? Sí, a mí lo que Lamento de todo esto Que lo que contamos Realmente no tiene Ningún tipo de trascendencia Para la gente A ver Vamos a tratar de adelante Sí, quisiera saber Los detalles de la fiesta A mí me gusta saber Qué pasaba en los baños Qué pasaba dentro de la pieza Eso no da profundidad Pero si querés Lo hablamos Yo digo Qué pasaba Digamos Los detalles Dame detalles de la fiesta Ahí en Carrefour Ahí en Carrefour No demos pistas Bueno, les cuento Este es el programa Número 9 De Solo por Hoy Un ciclo que hemos arrancado Y bueno Resulta que En un momento Empiezan a venir Estábamos mirando las estrellas Y empieza a venir Como una especie De nubes estelares Así, viste Había pegado No, había pegado duro Y vemos Cómo se apaga Toda la luz De la pedrera Se corta la luz No En medio carnaval Viste Nosotros estábamos resentidos Contra los de la pedrera Contra todos los de la pedrera Que es como Es como Claro Porque La pedrera ¿Qué vendría a ser Para la gente Que no conoce Y la pedrera Cheto La pedrera Cheto Y la paloma Nosotros Es donde Como vivo Pero la parte cheta Es como punta del este Es la parte cheta A mí me encantan Me encantan las chetas Me encantan todo Pero yo no soy de ahí Yo nací en el bolito En la de Llaneda Y siempre está Ese resentimiento Que uno Le gustan los chetos Pero no quiere ser cheto Sí Claro Le gusta Pero no Le gustan las chetas Pero no Yo soy choto O sea que ¿No se fue a vivir a la pedrera Porque le parecía muy cheto Y por eso se fue a la paloma? Algo de eso Bueno, entonces pará Entonces se corta la luz Había resentimiento Entiendo Ustedes estaban Cuando se corta la luz Nos asustamos Y encaramos para la paloma Con el auto Y cuando encaramos para la paloma Hay un embotellamiento De tránsito Que no sucede No sucede nunca No, no, no No, nunca jamás ¿Y de qué se trataba? Se trataba que había Un concierto de Jaime Ross No Y estaba saliendo la gente ¿No? Y sonaba una canción Que decía En el nombre de mi abuela En el nombre de mi abuela En el nombre de mi abuela Y a las 10, 12 veces 14 veces En el nombre de mi abuela De ácido Pensábamos que era personal Pensábamos que era algo Claro, claro Que no hay duda Pensábamos que era algo Contra nuestro Y se estaba poniendo ¿Y de su abuela? Sí Es más difícil Y me empecé a poner nervioso El auto no podía avanzar Para ningún lado O sea, de encerrado No es lo mejor Para alguien que ha tomado algo Y no se jaba No se jaba Sí En insistir Él consideraba que Era muy jitero El hombre de mi abuela Sí, sí Que era ¿Y te bajaste? Dejé el auto, sí Dejamos el auto así En marcha como estamos Y nos escapamos Sí, sí Nos escapamos No podíamos Y íbamos corriendo por la playa Y seguían El hombre de mi abuela Seguía Claro, no se detenía No se detenía Nos empezó a perseguir Claro Nos empezó a perseguir Nos empezó a perseguir Y llegamos hasta un lugar Que... Y nos sentamos en un lugar A tomar unos tragos Sí Y en la mesa de enfrente En la mesa de enfrente Había una mina Que maltratando Al novio, a su pareja De una manera que era Que daba vergüenza Viste Decía de todo Ella a él Ella a él Fea, fea Aparte una mujer Cuando... Todas las mujeres Por más lindas que sean Cuando se ponen así No, no, no Son muy feas Sí ¿Y? Sí, sí ¿Y qué hizo usted? Cuando me di cuenta Quién era Me aterroricé No Era una ex novia No ¿Una ex novia tuya? Sí Sí, sí Maltratando al novio Vos de la cabeza De nombre de mi abuela De nombre de mi abuela Habías dejado el auto en marcha En un embotellamiento Caminaron hasta la playa Seguían el nombre de mi abuela Fueron a un bar Tomaron los tragos Una mina estaba fea, fea Y de repente decís Este es mi ex Maltratando a un pibe En la playa En la playa de los botes Sí Y empezó a maltratarlo Maltratarlo, maltratarlo Pará, y vos te sentiste Autorizado para decir No se rían Le digo A Torciante y a Hugo Pero esa chica que está ahí Fue mi novia Se rieron, me imagino No, no, no Se para la mina Viene a la mesa Con los ojos sacados afuera Y me dice ¿Qué haces, Gustavo, acá? Con tensión Los dos, viste ¿El nombre de mi abuela seguía? Me enteré que te robaron acá, eh Con una cara de sádica, viste Feliz, viste Y disfrutando Con una violencia tremenda, viste Nos empezamos a asustar Y empezó a agredirme A mí también A los que estábamos ahí Y todo Entonces empezamos a correr Nos levantamos de la mesa Y nos fuimos a correr Otra vez dejaste todo en marcha Y siguieron corriendo No fuimos a correr Corrimos, corrimos Como 100, 150 metros más Y apareció Apareció Un grupo de Brasileros Que hacían macumba ¿Hay testigos de todo esto? No sabemos Si pasó en su cabeza O pasó, pasó No, pasó, pasó Haciendo macumba Y hacían macumba Y bueno Nosotros empezamos Con la guitarra A cantar una canción Que quise grabarla una vez ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acordás cómo era? Sí Decía El estribillo Decía algo así como Yo no soy argentino No soy colombiano No soy boliviano Yo soy de Concha Rica Yo soy de Concha Rica Ajá Costa Rica Si vos me preguntás Si vos me preguntás De dónde soy Y a dónde nací Si vos me preguntás De dónde soy Y a dónde nací Yo soy Y nací en Concha Rica Decía la canción ¿No? En Costa Rica En Costa Rica Sería traducida en Costa Rica Sí Y había unos nenitos ahí Que la cantaban Todos contentos Los padres les pegaban Porque les cantaban esa canción Todo transcurría Normalmente Todo transcurría normalmente Bien Hasta que en un momento Hasta que en un momento Sigue No Hasta que en un momento Estábamos contorciantes Y así En un idilio ¿No? Porque ya nuestras mujeres Nos odiaban Ya estaban en otros lugares Y el desprecio de siempre ¿No? Claro Y nos miramos los dos Y dijimos Somos lo único que hay Entonces nos dimos un beso No Con Leandro Con Leandro Y apareció la cara De mi ex novia Y dijo Ah Con razón Yo sabía No No Yo sabía Yo me lo imaginaba Estaba confirmando algo Estaba confirmando algo Que ella presumía Claro Yo sabía ¿Pero por qué? Porque usted no era Digamos Un buen amante No 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 Quería ser amigo de ella No 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 Ella estaba resentida O sea Todo empieza con el resentimiento De ustedes Hacia la pedrera Terminó con el resentimiento De su ex Hacia vos Hacia nosotros Hacia nosotros Fue un día Fue un día hermoso Esa noche te puedo contar Pero varias No Ya está bien Está bien con eso Sí Sí Escuchame La persecución La persecución del violador En Mar del Plata No 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 Eso para la semana que viene Andy por favor Por favor Para la semana que viene Sí No No Yo te cuento algo De mi jardín Por van No Contame una noche tuya buena Mex Noche buena mía Sí Yo en realidad las noches No las paso bien Soy de despertarme mucho Y de no dormir bien Así que no tengo noches buenas Para contarte Pero Pero creo que En la zona esa Que habla Recordá que igual Noche buena Es un término muy amplio La que acabamos de escuchar Fue la mejor noche Sí Pero por eso me entra en dudas Porque yo no estaría tan contento Si encuentro una ex mujer Una Que me encuentra Con otro señor Besándose Que tengo que darle explicaciones A que bueno He buscado nuevos rumbos Y ya voy a que termines de contar todo Gustavo ¿No es cierto? Tu situación ahora Yo Sí he pasado Bueno no me recuerdo He pasado una noche Me acuerdo en 1979 Mi jefe era Camps Yo estaba haciendo el servicio militar ¿En serio? Sí De verdad Y hacía guardia en el portón De Arevalo Ustedes conocen la calle Arevalo Las Cañitas Bueno Vio que sale directo al portón De De Las canchas de polo Bueno Las canchas de polo Era el comando de remonta veterinaria Y en el año 79 Yo hacía el servicio militar ahí Y Camps era el jefe Chicho Camps Que ustedes deben saber quiénes son O quien no sabe Era el jefe de la policía De la provincia Quien aniquiló a muchísima gente Este Un tipo muy denso Y a mí me tocó hacer el servicio militar Y me acuerdo de esa noche Que Después de haber Se habían reunido En la cancha de polo El coronel Viola Menéndez Camps Y otro más Que no me acuerdo ahora Estás hablando además de Camps En el peor momento Camps 79 En el peor momento En el peor momento Medio lo habían retirado Y lo pusieron ahí En el comando de remonta Como una especie de retiro Pero habían decidido Sublevarse contra Viola Que era el comandante en jefe Entonces luchar contra eso ¿Qué apellido? El general Viola Es el señor Y sí ¿Y? Y yo Formaba parte De ese pelotón Entonces nos dijeron Que íbamos a ir A pelear contra Viola Y yo era el más petiso Había un japonés Que era más petiso que yo Entonces fuimos los últimos En que nos entreguen Los armamentos Y a mí me entregaron Un Mauser Del año 14 Que tenía que disparar Donde no había tenido Ningún tipo de práctica De tiro ni nada Estaba totalmente doblado El caño Era como un golpe del golpe Un golpe interno Dentro del golpe Exactamente Un golpe interno Querían derrocarlo A Viola Que después fue presidente Sí, claro Y yo estaba muy nervioso Muy loco 18 años tenía Tenía 18 años 18 años Y hasta que en un momento Se ve que estuvieron Jugando con los soldaditos Viendo donde ponían A cada uno En la estrategia Para Mientras se reunían Con Menéndez Y Suárez Mason Decidieron Dar marcha atrás Algo así Que se fue el helicóptero Con ellos Y nos dijeron Bueno, cada uno A su casa Y yo tenía guardia Esa noche Entonces me tuve que quedar Y estaba haciendo En el portón de Arevalo La calle Arevalo Hacía guardia Custodiando ahí Y de repente Se escucharon dos disparos En la zona De la caballeriza Y empezó A correr la gente De acá Para llegar A todos los milicos Y estaba Camps Ah, lo viste a él En persona Claro, Camps con casco Lo vi a Camps con casco Que es uno de los tipos Más Realmente más miedo Dan Más Era terror Terroríficos De la dictadura No, se encerraba Todos los milicos Todos los colimbas Que éramos colimbas A mostrarnos Todas las cosas Que había hecho La subversión Los desastres Que habían hecho La subversión Policías Triturados Mostraban Todo el tiempo así Y entonces Esa noche Suenan los dos disparos Yo haciendo guardia ahí La gente corriendo Camps entre ellos Soldado por acá Soldado por allá Soldado por allá Soldado por acá Y yo me temblaban Las piernas Me temblaban las piernas Y me quedé solo Ahí en el portón De Arevalo Y cuando todos Se fueron para otro lugar Volvió un sargento Y me dijo Soldado ¿Qué hace ahí? Y yo lo miré Le dije Mis sargentos Yo me quedo acá Por si vienen por acá Le planteé una estrategia ¿Y te compró? Y el tipo me miró fijo Y con unos segundos Y me dijo ¡Correcto! Y se fue Fue tan disparato Te salvó la vida Pero se fueron todos Los camps Todos se fueron Te salvó la vida Y yo decía Mirá si vienen por acá De verdad Porque era el único Te vas para allá Por si vienen por allá No sabía dónde ir Desesperado Por suerte Se le habían escapado Dos tiros A un compañero Concripto Y no pasó nada Pero fue un día Una noche De muchos nervios No me imagino Se me acorrió eso Así que este cuento otra No sé De Jolita Está bien No, no Pero me gusta Me gusta escuchar un lado Yo no sabía que había hecho No hay mucho tipo de anécdotas Me gusta, me gusta Vamos Anécdota y música ¿Con qué nos pueden deleitar? Una canción de De Mextal Sí, que me gusta mucho Dale, pero la tienen Le pregunté a Mextal Sí Bueno Pará Este es del disco nuevo Que vas a sacar ahora Es del disco nuevo Es una versión nueva Que es un arreglo Este disco lo produjo Rafael Arcaute Y en este tema Hizo una versión Este Malosetti Que es diferente A lo que estamos haciendo ahora Pero como Nosotros tocamos muchas veces Con el señor Cordera En la pedera Ya se conoce Y nos conocemos Y este tema Lo hemos hecho Y lo invité a tocar En el long play A él Este Y quedó hermoso Vamos a tratar de De ser fieles A eso, ¿no? No tenés que volver Tu pasado ya fue Caminemos juntos Nena Y hasta el poste aquel No mires para atrás No mires para atrás Ay, qué miedo te da Caminemos juntos Nena Que hay que andar Y andar Y si mañana Resulta que el mañana Pueda ser muy malo Ay, qué me importa Nada Mi vida Si estamos los dos De la mano Sí No tenés que volver Tu pasado ya fue Tu pasado ya fue Que hay que andar Que hay que andar Y andar Y si mañana Resulta que mañana Puede ser muy malo No, 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 no Ay, no me importa Nada Mi vida Si estamos los dos De la mano Si no tenés que volver No tenés No tenés No tenés No tenés Caminemos juntos Juntos Nena Que hay que andar Y andar Excelente 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 Me gusta mucho Me gusta mucho Este El clima de intimidad Que la gente Está escuchando Que es eso Estamos en un asado Estamos ahí Sí Improvisando Como podría Podría pasar Fuera del aire Y eso me parece Que es lo más valioso Como podría Iba a decir Pudiera lo cambié No, pero podría Podría, no Podría lo cambié Es que siempre Es interesante El inconsciente Porque revela cosas Geniales ¿Por qué? Porque dije como Pudría Pudría, pudría Claro porque Y por esto se va a pudrir Cuando hay improvisaciones Las improvisaciones Tienden normalmente A generar esa cosa De inestabilidad Donde todo se pudre Sí, sí Es maravilloso Tengo una grabación Que nunca Espera a la luz De un estado Vos y yo cantándome Maravilloso Sí, sí, sí Esperemos no llegar a eso Igual por suerte Parado arriba En una mesa Estabas Gritándome Desde arriba De la mesa Hacia abajo Increpándome Que haga mi caramelo Es verdad Pero tenía Es una canción De todos No me la podés negar No me la podés negar Me gritaba No estaba en su sano juicio No, no estaba en su sano juicio Sacado Pero no Lo que estaba sacado Tenía razón lo que decía Estaba un poco exagerado Pero tenía Estaba exagerado Pero el alcohol Eso es cierto Eso es cierto No te lo voy a negar Pero lo que yo le decía era Mirá Porque él decía No, no sé qué Le digo Flaco Vos la escribiste Sí, la novia era tuya Sí, listo No me podés privar ¿Por qué no la voy a escuchar Cuando la cantás? Porque no sé qué Por tu quiloma Arregla tu quiloma A mí cantámela Todo esto con muy alcohol Como si fuera un tema De vida o muerte Que no lo era Podría sobrevivir Si no me cantabas Mi caramelo En su momento Pelaste la flauta Y te mandaste Un solo increíble Sí, sí, sí Fue una cosa Que no podría Repetir Pero tenía que ver Con eso La charla estaba bien Pero la charla estaba bien Estaba exagerado Obviamente Cómo puede pasar Pero tenía que ver Con algo más filosófico Primero que Creo que nadie es dueño De nada Nadie es dueño De nada Menos de una canción Pero menos de una canción Y menos si la escribiste vos Y te pasó a vos Menos ¿Qué problema tienen tanto? A usted le digo A usted Cordera Que el otro día estaba Lito Nevia Vino a Pura Química ¿No? Sí Y le preguntaba eso Porque todo el mundo La balsa Tocaste la balsa Y no quería tocar la balsa No quería No quería Y había una anécdota Que le había pasado en Perú Un señor que casi lo acullilla Porque había pagado por el show Y bien merecido lo tenía No, pero está bien Si yo pagué Para ver a Lito Nevia Y no me toca la balsa Claro Lo que va a tomar Si es un show gratuito Te lo banco Ahora si pagué Para verlo Y no me toca la balsa Pero la sensación Que los grandes músicos Como el señor Cordera Es como una falta de respeto De que no le pidan Los nuevos temas O que no quieran escuchar Y que el tipo Se haya quedado Como un nostálgico En ese tema clavado ¿Eso le pasa a usted Cordera? Buenas noches Me estás increpando No Lo que pasa es que Que te pidan Mi caramelo No, está bien Yo la hago Yo la hago ¿Hacés? Sí Pero en algún momento En el momento Estabas en contra de eso No, no, perdón No estaba en contra En el Luna Park Park la hizo Con los músicos de espalda Por respeto a su banda anterior Ajá Con los músicos de espalda Totalmente Porque Estaban los músicos de espalda Y él de frente al público Y dijo Voy a tocar un par de Te voy a ver En un momento Me daba cosa Hacer esas canciones Y no verlo a los pibes al lado O sea Me daba Mucha nostalgia Mucha tristeza O sea Mucho dolor Claro No quería pasar por ese momento Claro Y después lo que Lo que decidí Es reversionar las canciones Y apropiarme de esas canciones Para poder Para poder hacer